¡Muy, bueno, 86! Es un disco de los 90, Madero. Era tan cercano el 86, ¿no? Cada vez es más lejano. Sí, sí. ¡Adiós! Cada vez que en el scroll le ponga a su año, viste, 86 está más abajo. ¿Qué tal? Se van sumando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Ignacio, hoy tal vez sos campeón. Hoy tal vez somos campeones, sí. Sí, sí, exactamente. ¿Y sin jugar? Con una derrota. Sí, con una derrota. Ojalá que no. Ojalá sea nuestra cancha. Me gustaría que sea por lo menos. Por eso, como sé que te gustaría nosotros. ¿Querés que sea la peor forma de ser inevitable casi? Exactamente, entonces. Es inevitable, va a ser. Sí, es imposible. Felicitaciones, ¿eh? No, por favor. Al nuevo campeón de fútbol argentino. Claro que sí. Felicitaciones. Ojalá que hoy en serio se les dé todo. Les agradezco. Porque la cabecita veo que le viene haciendo un flan. No, lo que fueron los de San Lorenzo fue un asco lo que hicieron. Un asco, pero es una forma... ¿Fue ilegal? Sí, obvio, obvio. Fue legal. Estamos hablando de cuestiones morales ya. Moralidad. Moralidad. ¿En el fútbol? Después del VAR no hay más moralidad en el fútbol. Hace años. ¡Ah! No fue un partido normal. Todo Boedo estaba en el área chica. Pegando, sucio. Augusto Batalla... ¿Quién es eso? Augusto Batalla, de repente esos... Hicieron el partido correctísimo. ¿Qué hay que hacer? Sí, está bien. Hasta se dice que arruinaron la cancha a propósito. Sí, era obvio. Así estaba el pasto. Pero se arruina para los dos. Sí, pero ellos no juegan a nada. Tiraron la pelota para arriba y le agarren, boludo. San Lorenzo no juega la pelota, así que da lo mismo. ¿Qué arruinar? No saben jugar en otra cosa. Si no hay cancha, ellos le dan lo mismo. No, bueno, te llevé la presión del local. Te joder. A nosotros nos pasaron para las siete y media hoy, al final. Sí. Nunca sabés cuándo jugás, a qué hora, te quejás. Jugamos un lunes, siete y media, no hay libertadores, no hay un carajo. No es que el miércoles tenemos que jugar copa. De hecho, no sabés con qué equipo jugás tampoco. No, tampoco. No puedes jugar potente de nueve. Es una cuestión totalmente normal. Y nadie se da cuenta. ¿Cómo será que los jugadores no quieren venir a jugar a Boca? Que uno que era de Boca pidió bajar todas sus fotos del Instagram para irse a jugar a River. No, eso es notable, ¿eh? Es notable. Un trabajo de investigación casi. No me vinculen. En referencia, yo no trabajé ahí. Nunca su foto. ¿Cuándo venga a Cancha de Boca ese muchacho, la puteada, que se va a comer? Sin haber tocado... No quiero ser un Kicillof diciendo que va a haber gente muerta. Y es decir, que se va a prender fuego el país, como dijo Infran, pero bueno. Pero pasa, es un signo de los últimos tiempos. No quiere venir nadie. Nosotros estamos así con los brazos abiertos y no quieren venir. Yo creo que cuando ven la imagen de nuestro defensor haciendo esto... ¿Está haciéndose bolita? Haciéndose bolita para que no le caiga el piano del cielo. Estaba jugando el congelado. Bueno, cuando ven la tribuna que está toda jada también, qué sé yo. Hay cosas más conceptuales en total. Pero bueno, bienvenido River también. Bienvenido, bienvenido, claro que sí. Bienvenido a Colidio River. ¿Qué van a hacer ustedes? Acumulan, acumulan, acumulan. No tenemos tanto. Estás campeones de América, ya los dos campeones. No tenemos, no sé ni qué opinás vos. No tenemos tanto. Si el otro día jugamos con suplente, éramos un equipo del ascenso. Ah, perdón. ¿Para cuándo? El otro día, cuando... ¿Cuándo, América? ¿Contra qué equipo? Contra el equipo. Con barracas. Con barracas. Con barracas. Claro, que le entregaron el partido. Bueno, pero es un equipo... Entregaron el partido. Pero los jugadores son malos. O sea, le votaron a favor de lo del descenso que no lo iban a votar. Todos votaron. ¿Qué le dieron a cambio? ¿Hacen tu recambio de Borges Rondón? Fue la única vez que de Michelli hacía así. Y no iban para allá, era para retroceder. No te podés quejar. Nosotros tenemos Pulpo González y Orsini, en serio. Digo, Borges Rondón, ¿tienen un banco? Borges Rondón no es nada. Acumulan, acumulan ustedes. Bueno, no es nada. Es colibrí. No le da vergüenza cuando... Ya no lo hace más. Ya no lo hace más. Borges Rondón, ¿hace esto? Digo, ok. Ya no lo hace más. No, no lo hace más. No lo hace más. Lo bien que hace. Prefiero que haga. No, mucho peor. La constipación. Por lo menos eso lo hace fuera del momento del juego. Sí. No está la pelota en juego. No, no, no. Cambio de tema. Sí. ¡Qué mala es ella! Indiferencia. Hay que ser muy frío para estar así. Indiferencia. Cuando hablaba se abanicaba. Y negaba cada tanto. Estaba en Santa Cruz así a cuatro grados bajo cero. Dejé te abanicar. Y era como cada tanto... No. Lo he conseguido, general. He cumplido. Son buenísimos. Son buenísimos. Después vi tu tuit en donde aclarabas que es un comercial, es uno de estos avisos de campaña. El spot de lanzamiento de campaña de Patricia Bullrich, sí. Le recordamos que acá en Bordel no van a escuchar publicidad de... Lo que se llama política porque no somos ni una radio A, ni nuestro main va por... ¿Cómo se llama? Por internet. Por internet. Y además porque no tenemos publicidad oficial. Indudablemente no somos considerados un medio como tal, entonces no... Claro. Empiezan hoy, ¿no? No tenemos la obligación de pasarla. Ayer. Ayer empezó. Ayer, perdón. Perdón. Y había... Bullrich utiliza en una parte una señora que dice tenemos hambre, no sé qué, como si estuviesen hablando ahora. Sí. Y era un trabajo de filo de 2019 que habíamos hecho, uno de los primeros casi que habíamos hecho. ¿Y vos? Sí. Y un equipo digamos que lo protagonizaste vos. Sí. Es como escaló. Escaló a todos lados. Está bien. Sí, sí, sí. Nosotros te apoyamos. Te dimos un retiro siempre. Sí, 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 pero yo te mandé un WhatsApp. Ah. No, ahí no me meto. En ese barro no me meto. Pero sí, me llamaron de C5E. Obvio. No, no, no. Pero pusimos un freno ahí porque tampoco vamos a ser... Era... No, no. Me parece que la aclaración fue válida, de una forma válida, en tu cuenta. Sí, sí. Creo que Filo también la publicó. No lo vi. No lo vi. No, 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 porque ya después vi una cosa... ¿Le iba? No, no, no. No, no lo vi, pero sinceramente no lo vi. A mí nadie me llamó por teléfono. Yo dije... Porque viste, yo siempre digo, soy Domingo, a menos que sea un problemón, no me llamen. No, porque ya llegó un momento que dejé el teléfono y ya era una cloaca de basura. Por primera vez sentí eso de estar... Estar en campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Que la gente crea que estás de un lado. Sí, de sí, uf. Y aparte te agarraban de todos lados, del oficialismo, dentro del propio interno también, agarraban. Sí, yo el sábado a las 7 de la tarde, 6 de la tarde por ahí, estaba en Plaza de Mayo porque se hicieron la Ciudad de Buenos Aires previo al 9 de julio. Y yo conmemoró los 40 años de democracia con un espectáculo que hizo Rikipashkush. Y que yo intervenía, eran las cuatro décadas representadas de lo que llevamos ya de democracia. Y ahí me tocó abrir la de los 80 como que yo también empezaba. Claro. ¿Qué tal? Bueno. Pero no tiene sentido. Ah, ¿está saliendo de la computadora con el plugin enchufado? Claro, está saliendo de mi computadora. ¿De la computadora hay quién? Es un celular. ¿Es tu celular? Yo no tengo. No, no es mi celular. Esto es fantástico. Ok. Ok. Hasta ya sé qué es, mirá. Estás metido en la conversación que no me di cuenta, pero había dos, tres músicas que se cruzaban de fondo. Pero no quedaban mal. Pero no tendrían sentido porque salió así. Bueno, no importa. Esto es algo que les quería mostrar después, ahora se lo muestro. Bien. Bueno, y me contaron porque me crucé con varios, me crucé con... Ah, ok. Ahí está, ese es real. Es loco. Con algunos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y ahí salió, sí, sí, he recibido... ¿Y por qué hicieron eso? Le digo, quisimos que... La aclaración de forma tan fuerte... Voy al baño y vuelvo. Ahí fui rápidamente. Le dije, che, ¿alguien sabe algo de esto? Y ahí me fijé. Y digo, ah... Y volví. Y le dije, ¿y por qué justo? Y fue, no fue... Le dije, disculpame, ¿qué me están discutiendo? Y fue tranquilo. Algunos me tildaron de tibios, de todo eso. Ah, güey, ni te dejes llevar. No, simplemente. Así le callo a este Gil. Cerrá todo en esos días, hay que cerrar todo. Sí, 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 pero... Qué escalada igual, ¿eh? Qué escalada. Qué escalada, ¿eh? Por parte era como... Y cuando había retweets de gente... Y dije, uuuh, dije acá todo bien. No tendría que haber hecho esto. Fue gente que me mandaba videos. Mirá, acá estás en la tele. Pantalla gigante de mi tweet. Y dije, uuuh. Bueno. Sí. No, bueno. A mí me llamaron de fila. Me dijeron, vos le dijiste que no, no, si somos socios, le dije. ¿Por qué es? Bueno, ya está, empezó a bajar. Hoy ya es lunes. No, 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 no. Volvió el paro de los metros delegados, ya está. Qué cosa, vieja, los Martín Fierro, Dios mío. Está bien, la gente lo veía. No, yo tampoco, pero lo vi hoy un poquito. Pero duró como hasta la una de la mañana, de ocho a la noche, a una de la mañana. No puede nada durar ese tiempo. Sí, y no sé si hubo previa, también imagino, alfombra roja y todo eso. Fue Jai Mamón. Sí. Yo leí, solo leí lo de Infobae que dice, llegó Jai Mamón y se vació la mesa a la que llegó después. Fue lo único que vi. No sé si fue real, si fue, pero... Yo lo vi hoy, todavía lo vi hoy, no, no, no vi nada. Perdón, Daniel Hernández, lo tenemos con la información del tránsito. Buenos días, Daniel. Gracias. ¿Cómo te va, Mario? Bien, bien. Buen día, buen comienzo de semana para ustedes. Buen día, claro. Avenida General Paz, altura Avenida de los Corrales, sentido del Río de la Plata. Atentos allí, hay reducción de calzada por un incidente vial. Mismo panorama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Apolinario, Figueroa y Acoite. Esto es en Villacrespo. Otro accidente en Cantilo, altura Aeroparque, donde se registró un choque más temprano y vuelco, aunque en este caso la unidad siniestrada ya fue removida. Además, tenemos allí el 9 de julio Sur, altura Suárez, sentido Provincia. Tengan en cuenta que el conductor de un vehículo, en este caso, colisionó contra la barra de contención. Hay restricción en la zona. Y por último, un siniestro en Panamericana, en el ramal Tigre, kilómetro 21. 1, altura Peaje, rumbo a Capital, donde ya se habilitó el paso. Una mañana movida sin lugar a dudas, en materia de incidentes. En La Plata ya se cargan principales accesos, calles y avenidas. Eso sí, procuren evitar ahora, en la capital provincial, diagonal 114, entre 39 y 40. Esto es frente al Hospital Gutiérrez, debido a los preparativos de un evento, que hoy contará con la presencia del gobernador. Y otra información que da cuenta de obras y cortes en avenida 51, entre Plaza San Martín y Moreno. Hacia la costa, atentos automovilistas, Ruta Provincial 2. Tenemos que dar cuenta de un incidente vial en el kilómetro 119, sentido a Capital, con reducción del carril interno. Esto es en la zona de Chascomús. Y sobre la 56, les recordamos que allí se realiza un desvío por obras desde el kilómetro 20 y medio al 25, zona de General Conesa, sentido a Madariaga. Línea E de Subte, con servicio limitado, trenes y premetro, con sus cronogramas habituales. Un abrazo a la mesa, gracias chicos, que lo pasen bien esta mañana. Gracias a vos, un abrazo. Un gran abrazo, Daniel. Dejalo, la voy a seguir faburando. Bueno, te ven que haga lo que quiera, pero digo, impecable. Con este informe repetido en todos lados, estaría súper bien. Hoy cargada la mano que viene para este lado del dron, ¿no? Las dos van lentas. No, y abajo también, mirá. Hoy muchas luces blancas, rojas, no luces. Los costados del agua. Che, avisar a los de McDonald's que no va a ser un atentado terrorista, nada. Porque Martín sigue poniendo su traffic, chapelota, en la puerta blanca. No, traffic blanca, no. Decirle a Martín, vení, acércate, por favor. Tengo una duda, déjalo ahí. No vos Martín Flores, sino Martín el otro. Martín el dueño de la traffic. Sabíamos que iba a pasar eso. Esto iba a pasar. Martín vikingo. No le podemos decir vikingo a una persona solo porque tiene una colita y cara blanca y... Y viene con un hacha. Se llama Leandro. En Game of Thrones hubiera estado muy bien, ¿eh? ¿Qué pasó? Creo que va a poner un doble. ¿Qué hizo? No, ahí, eso. No, no entendía. Digo, se va. Maleducado. Che, ¿cómo andás? ¿Bien? Estoy bien. La gente de McDonald's me preguntó. Tienen miedo ahí de... Sí, llamamos a la policía y le dije, no, no, creo que es uno de los muchachos nuevos. Y me dijeron, ¿pero de dónde es? Parece que está carpeteando la camioneta ahí. Sí, sí, es de las que ponen, tengan cuidado, en la plaza hay una tráfico blanca que se roba a pibes. ¿Viste que hay una tráfico blanca? Siempre me muestra la tráfico. Si alguien pone una gris pasa a desaparecer. No es tráfico. Es tráfico, es tráfico. No se nota. ¿Por qué tiene siete colores distintos? Está, la estamos arreglando un poquito. Ah, la estás arreglando. Sí, sí, ¿a poco? ¿Pero qué le pasó? ¿Le cayó un meteorito? Porque si está así ahora, la estás arreglando. Más o menos, sí, no la cuidaron mucho el dueño anterior. ¿Cuándo la compraste? Hace un año. La pesaderencia. Ok, ¿a un precio conveniente? Sí, sí, sí. ¿El único problema es de chapa el que tiene? Sí. ¿Motor bien? Sí, joya. ¿Y adentro cómo está? ¿Tapizado y eso? Difícil, ¿no? Hizo silencio, así que está hecha mía. Usable. Usable, te podés sentar. ¿Qué es usable? No, yo me traje todos los días, está bien. ¿Pero tiene agujero de bala a ponerle adentro? No. Todavía no. ¿Tiene agujero de bala, no? Todavía no, todavía no, por suerte. ¿En este año que lo tuviste, se te quedó alguna vez? Una sola vez, se me rompió el embrague. ¿El embrague? Yo te toco madera. Sí, lo pensaba con vos. Sí, gracias. ¿Año? ¿De qué año es? 97. ¿Y está así? Sí. Impecable, ¿no? Yo no la vi. Igual la vi. No la vi, no la vi. La carrocería no tiene nada de óxido. No, no, no digo óxido, ¿pero no la viste? No la vi, no. Si de golpe agarrás bien al tráfico y te da miedo, te vas a recordar a la AMI, así te lo digo. ¿Está arriba o abajo? Yo creo que ni siquiera la que puso, ¿cómo se llama? El que se supone que... Teyeldin. Teyeldin, sí. No estaba tan hecha mierda. Está detonable. Yo ahora voy a sacarle un videíto y lo voy a traer para acá. Ahí está. Ok. ¿Y de chapa está hundida, algo? No muestra la patente, por favor. No, no la toqué nunca, está tan sanita. Solo tiene ahí como unos retoquecitos de... ¿Sabés para qué lo usaba el dueño anterior? Claro, eso te iba a preguntar. ¿El comprador anterior se sabe a qué se dedicaba? Sí, no, era un viejito. No, sí, no, son dos cosas distintas, sí, no. Era un viejito, tenía una tintorería. No, pará, una rehistoria tenía. Se la compró para armarla como casa rodante, mini. Y pobre, en la pandemia se cayó, se quebró la cadera y lo tuvieron que operar del corazón y ya como que no... Todo el mundo, pobre. No hace falta que escales esto a esta... Te la regaló. Y ya no podía, no estaba como para viajar en esa camioneta y me la vendió. Y volvió a cortar. Me gustaría hacer algo por vos, me gustaría ver cómo hacer para que eso mejore un poco. Me gustaría hacer casi un sol para los niños, te diría, es una pintura para la traffic. Podemos hacer una campaña ahí. Vos la viste, te voy, la... No, no, asusta. No, te van a verlo. Asusta, decís, esto se va a romper. Pero por lo que se ve, no, no. Hace mucho ruido en el momento del viaje, mucho craqueteo. No, no, para nada, para nada. Por ejemplo, tenés que hacerle suspensión. Un poquito de tren delantero. Un poquito, no, no hay un poquito. Una vez que lo tocan, lo tocan. Sí, hay que hacer tren delantero. Tren delantero porque se va para un lado, para el otro, tiene juego. Tiene, está flojo de tren delantero, pero no. Hay que hacerle tren delantero. Sí. Ok, amortiguación, frenos. Eh, no. No porque lo sentís vos o no porque lo fuiste a ver y te dijeron, está todo bien. No, no, porque lo siento yo. De vos cómo está, está media lizarda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual viene ahí con Urbano Profundo, no le pida una Ferrari. Literalmente, lo que le doy a hacer es tren delantero, cubiertas, y volver a hacer cuando pueda bien el embrague. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Que te lo hicieron mal? Y está ahí medio. Y no, pusimos un recambio que quedó, pero... Es una posibilidad. El recambio es esto, ¿eh? ¿Estás dispuesto a plotearlo con algo de publicidad? Puede ser de Vorterix o de alguien que te ayude. Sí, sí, de uno. Sí. Y adentro no habría que hacerle tapizado, arreglarla. Sí, se podría, sí. Le hace falta, pobrecita. Haz una cosa. Primero no haces un video completo de tu cosa. No la chepa, porque acá la gente empieza a buscarte las multas, todo. Me da botón a la gente. Claro. Y si viene el audio Fiamingo, te empieza a pasar todos los meses, debes esta cosa de patente, esto de seguro. ¿Se encarga de eso? ¿Te hace usted ese trabajo? Le dije, ¿qué soy el abuseticho? ¿Cómo? Por ahí le gusta. No, no sé, es bueno como decir... No, claro. No te olvides. No sé qué que le digas que no pagás tus cuotas. Claro. Sí, ¿qué pasa? Hablando de Fabio, me acaba de mandar un video de él a Traffy y lo estás filmando él ahora. Tenía razón. Ahí está. Buenísimo. Pónganla ya, pónganla ya, ya. Salvo que esté la patente. Salvo que esté la patente. Salvo que esté la patente. Voy a decir, está la patente. Hacemos un favor. No debe estar inregistrada la patente. La buscan en el dominio, está robada. 97, ¿sabes qué? Nadie se encarga de digitalizarla. Ocho números tiene la patente. Te juro que la mirás y decís, la abandonaron acá. Me dijo, no puede dejarlo abajo. El linchea que vive adentro de esa camioneta. No puede vivir al otro lado. No, no vive nadie. La usa para transportarse. Ahí está, mirá. Me llamó la atención y digo, si me dio que no se mueve. Ah, está mucho mejor de lo que yo esperaba. No, bueno, no, no. A lo mejor la oscuridad no está siendo... No está siendo... Sí, no, no. Esas masillas ahí. Sí, sí. Ese camuflaje... No, no, no. No es natural, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y cómo te lo imaginarías, Martín? ¿Qué colores te gustaría? Llamativos, negros, naranjas. Me la imagino negra con unas llamas... Ah, fuerte. Pero linda, linda. Medio ochentoso. ¿Eh? Medio ochentoso, pero me gusta. La trafiqués medio ochentoso. Sí, negro me va. Vamos a ver, Fabio, por favor. Fabio sabe mucho de vehículos, es un tipo inspirado, digamos, para saber. Si fuera, da miedo o no, o no, a veces da miedo. Sí, sí. Parece la de un atentado. Sí, me daba miedo, tenía miedo que explote. Vas andando... Buen día. Vas andando por la autopista de Buenos Aires La Plata, general... Me corro, me corro. Y se te pone al lado y decís, me van a chupar. Me van a chupar. Sí, sí. No quise firmar adentro, me dio pánico. ¿Y la viste igual adentro un poquito? No, me daba miedo, no estoy sincero. Digo, explota en cualquier momento, dije. Pero tenían que conservar la fuente, eso está mal. ¿Cómo? Tenían que haber conservado la fuente, me mandaron al frente a mí. Mandé un video, no, mandé un video, digo. Sí, sí, lo... No hay que decir nada. ¿Estás cansado? Te veo que estás bien. Te mató la escalera, ¿no? La escalera. No, no, la escalera no, los fines de semana estos. Tres de la mañana, cuatro de la mañana, estoy roto. ¿Por qué tres de la mañana? Es porque está Franco corriendo, Franco ahora con la Fórmula 3 y... Franco ahora, Franco con la Pinto como si fuera su disco. Lo puede ver después, no es necesario que lo vea allá en vivo. No tiene sentido verlo en vivo. Sí, porque no lo miro con los tiempos, tenés razón, pero es más fuerte que yo. Tenés razón. Te levantás y lo ves como si fuera nuevo. Sí, sí, sí. No habrás nada para leer, así no te enterás y... Aparte no lo miro con los tiempos, la Fórmula 1 la miro con los tiempos y se me hace difícil. Pero la Fórmula 3 la verdad que no lo miro con los tiempos y... Pero es más fuerte que yo, no sé. Ok, ok. Gracias, Fabio. Cierren en la ventana porque empieza a mirar para el otro lado ahora. Está bien, sea entendible que se ponga así. Te traje un compagno. Sí, muchísimas gracias. Te traje un disco y... Tessureños. Sí, Tessureños. Muchísimas gracias, lo estaremos escuchando en el auto. ¿Tenés todavía ahí? Sí, tengo en el auto. Emanuel descubrió que había dos o tres CDs en la guantera y puse uno de espineta, Peluzón of Milk y no lo puedo sacar. ¿Por qué no lo puedo sacar? Porque no quiere escuchar otra cosa que no sea espineta. Ah, ah. Creo que es su primera conexión con la música. Bueno, bastante. ¿El más chico o el más grande o el del medio? El más chiquitito, el de cuatro y medio. ¿Y empezó con Peluzón of Milk? Y porque estaba ahí y empieza con Seguir Viendo Sin Tu Amor, lo saqué y me dijo no, no, poné, poné. ¿Y se banca el resto del disco o es un ripita ese? Pasa la canción y dice, esta también me gusta, esta también me gusta. Y se escucha La Montaña, todo el de Peluzón of Milk. Bueno, esto es una... Hay que ver que sale de un pibe que a los cuatro años escuchaba espineta. Ya hay un cóctel previo difícil. No, igual puede usar radios, algunas otras cosas, música. No, no, quiere que vuelva y lo agarra y lo pone. No agarró Topa, pero agarró espineta. Sí, sí. Con Topa dijo Bolivianito el contenido de esto. No, Topa le parece Frank Zappa en comparación de espineta. Al revés. Y más melodía, arreglos vocales, viste, todo hecho para los chicos. No, no, se enganchó con Peluzón of Milk. Ponéle cantata de Puentes Amarillos a ver que... Mirá, si se fumó el lado A de Peluzón 2000, que es bastante complicado. Sí, es cierto. Esto, con esto está... Feliz de la vida, de viaja, con el cinturoncito se mueve. A mí me llamó la atención, ¿eh? Pero viste que Luis tenía esa cuestión de... Luis tiene algo... Todos a los 16 años somos espinetianos, me parece, ¿no? 17 años somos espinetianos, ¿no fue tu caso? Nunca lo fui. Pero hay un postado de ternura de espineta que me parece con los chicos conecta mucho. Luis tenía, digo, esa cuestión de ser dulce, una persona dulce sin haberlo conocido. Lo conecta un poquito por ahí, tal vez. Y después me di cuenta que es un gran disco, Peluzón. Que es cuando lo agarra él sin un mango, solo, grabando en la casa. Nadie lo quería grabar, no había compañía que quisiera grabar espineta, porque era pérdida. Es locura, ¿no? No, es un negocio. Disculpame, no fomentamos el arte. No, no, un negocio que él ya conocía igual, pero que le diga, no, no, la verdad que no. Gracias. Pero anda a otro lado. Claro, lo hago yo, dijo, y lo hizo él. Sí. Yo en esta época medio que vivía con él. ¿Para esta época? Claro, porque él se separa. Claro. Y se va a vivir un tiempo a lo de Alejandro Rosichner, que era donde yo estaba todo el tiempo. Y eran las 3 de la mañana y te caía Pedro Aznar. Y volvía y decía, Tomás, te quiero dar mi primer disco que grabé con Pat Metheny. Lo escuchábamos, me acuerdo. O García caía. Qué lindo conclave, ¿eh? Sí, yo prefería dormir. Había un momento que me hubiera. Estaba tocando timbre a las 4 de la mañana. Ya a las 10 de la mañana. Mamita. Sí, un poquito antes con... ¿Cómo se llamaba? ¿El nombre del disco anterior? Sí. Tester. ¿Y el anterior? A Tester. La Poscura, como un espacio. Una chica de amarillo. Sí. No, después te lo dejaba de Kamikaze, Ni Escribe del Cielo. No, no. Después te digo, son las 7 y 32 igual. Así que vayamos a otro lado para no quedarnos acá. Ya volvimos. Somos Maldición. Va a ser un día hermoso. ¿Estás igual de resfriado? Sigo igual. Hombre, que golpea. Sigo con esta tendencia. Reza que Woolrich no sea presidenta, ¿eh? Sí, lo pensé. Nosotros también, ahora vamos a tener un quilombo al pedo. No, pero se arregla fácil. Vamos, campaña Horacio ya, ¿eh? Sí, Horacio. Necesitamos que Woolrich no sea presidenta porque la venganza va a ser horrenda. Es como sea, ¿eh? Le ponemos todas las fichitas ahí. Y vas a conocer el concepto del término venganza. Sí. De ser un paria. Ahí sí, ¿eh? Te recomiendo armar un Jorge, un Horacio y un Colo. Porque aparte voy a quedar de... Me van a dejar de lado de todos lados porque el otro lado tampoco di... No quise alimentar. Ah, ¿no querés venir? Ah. Ah. Te encontraste de golpe. Vos hiciste una aclaración y de golpe dijiste, ah, no, me están tomando para hacer par. Me imaginé que iba a hacer algo, pero no a tal escala. No pensé que iba a ser tan importante. ¿Cómo fue el tipo de bomba, no? Lo viste, estabas viendo la tele y lo viste. No, me llegó por redes. O sea, vi el spot, lo había visto y dije, ah, mirá, es el nuestro. Y lo dejé pasar. Y después vi que otra cuenta lo publicó, que había hecho... Y me dio bronca que otra cuenta lo haya publicado y que se esté... Mirá, le dije, lo voy a poner yo. Hablé con Julio. Y dijo, bueno, me dice, si querés. ¿Qué hora es, dijo Julio? Lo escuché a tu madre, boludo. Son las 10 de la mañana y el sábado. ¿Cómo estás haciendo? No, no, el viernes, el viernes a la noche. Y... Nada, y lo publiqué y empezó a escalar. Pero eso, cuando ves, el punto es cuando empezás a ver dos o tres retweets de gente con tica azul, digamos. Ahí es cuando ves la escalada y... Y que se lo estaría... La cantidad de mensajes, ¿no? Notificaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Samantha, productora de Todo a la Tarde. Sí, sí. ¿Querés venir y charlar un poco sobre esto tremendo que te hicieron del robo, donde estarás sumamente dolido? Sí. Al único que le respondí fue al periodista de La Nación, que publicó una nota también en portada, pero porque sentía que lo tenía más controlado. Ah, no la vi. Sí, el viernes a la noche. Pero sentí que lo tenía más controlado, que la respondía por escrito. Entonces era como, yo lo manejo esto. Si hay algo que no quiero responder, no respondo. Y fue uno de los primeros, viernes a la noche. Y fue uno de los primeros y fue justo, así que le agradezco. ¿Alcolada Mon? No, no, no. ¿Pani? No, en realidad no. Ok. ¿Tus temas, Nacho, que nos va a traer más problemas? Vamos a hablar, nos van a rechazar en El Salvador. Perdóname, Dani Herbón, nuestro director, vino hoy. Seis y media de la mañana. Seis y media. Seis y media de la mañana por este problema, para decir, che, lo que hace es que no manejamos lo de Nacho. Le digo, ¿en serio te levantaste a esta hora para esto? Se necesita reunión cumbre para esto. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a quedarnos afuera de las visas para El Salvador, porque vamos a hablar de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se postula nuevamente como presidente, a pesar de que su constitución lo prohíbe. Y, por otro lado, guarda a Daniel, que está la cámara esa activada. Sí, sí. No, la tapaste con el buzo cuando... Hubo como una mancha negra en el... Tan cuidadoso con todo que no quería. Ni dejarlo al piso, ni romper nada, ni tirar algo que tapetó. Eso es lo que quiero. Por otro lado, un caso que se está activando en los Estados Unidos de un juicio de distintos autores contra el chat GPT y una discusión que se va a dar. Y, por otro lado, que está volviendo a la medicina... Una discusión perdida, ¿no? Una discusión que parece perdida, pero bueno, cada vez figuras más importantes lo están llevando adelante. Y, por otro lado, a la medicina están volviendo los tratamientos con larvas. ¿Por qué? Porque las superbacterias son cada vez más fuertes y los antibióticos ya no sirven. Uy, yo hace una semana y media estoy tomando antibióticos. Debería parar en algún momento. Sí. Pero paro y me vuelven la infección. Ah, qué bueno. Pero... No pares. No. Obvio. Así es simple. Claro, tú temas, Dani. Vamos a estar hablando de los 123 años que cumple... Vamos a contar la historia, ¿no? Pero uno de los íconos musicales para mí más grandes hasta el día de hoy es ese perrito que está mirando un gramófono, ¿no? Lo habrán visto millones de veces. RCA Víctor. ¿Qué era Víctor? ¿Qué era RCA? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a estar hablando un poquitito de eso, cómo se transformó una de las compañías más grandes de la historia. Y aparte venta de electrodomésticos, equipos, todo lo que quieras en la primera mitad del siglo XX. Bueno, la vitrola, entre otras cosas, también. Y también estuvo en las primeras transmisiones, gramófono, fonógrafo, vamos a explicar esa parte por ahí de la música que no se tiene tan clara. Hoy en día hay Universal. Hoy en día hay Universal. ¿Quién era ese perrito? ¿A quién le pertenecía? ¿Y por qué terminó siendo un ícono para, por lo menos, la calidad del audio y la fidelidad? Después vamos a hablar de Prince. En algún momento él lo dijo. Murió. Tengo 700 canciones, mil canciones grabadas y tiradas en un arcón. Si algún día alguien las quiere sacar, se va a hacer millonario. Empiezan a salir las canciones de Prince. Todo lo que el tipo grabó. Alguien levantó el twist y dijo, creo que tengo los derechos. El problema fue él, porque grabó demasiado. Grabó demasiado, se confió. Mirá que para mí no se le escapaba nada. Y dejó un montón de canciones. Y la gente que tiene su legado, que es el Prince State. Pensé que no pensó que iba a morir a los 40 y pico de años. Yo creo que no pensó que se iba a ir tan corto. Para mí tenía todo sobre control y la verdad es que se lo precipitó. ¿Y en el final pensó que se iba a morir? ¿Cuánto tiempo antes creen que se iba a morir? No, no, no. Fue así, se fue. En el vuelo. Claro, se fue. Se metió con algo que él no conocía tanto. Era el fentanilo. Claro, se fue. No lo conocía. Y tampoco me parece haber sido un tipo que se la puso mucho, Prince. Creo que lo justo es necesario. Nunca tuvo ese tipo. Ese tipo de comentario, ¿no? Es pelotudo, ¿eh? ¿Cuánto 57 murió? Un pavote importante, ¿eh? Un último año desprolijo, digamos. Desordenado de Prince. Pero bueno, salió música nueva de él, así que lo vamos a escuchar. Una de las dos canciones no la conocen y está buenísima. Y después vamos a hablar de una especie de revival que se está teniendo sobre la figura de George Michael. Desaparecido, ¿cuánto? Hace seis años nada más, en el 2016. 53 tenía, muy joven. Y acaba de salir un documental de su banda. Sí, sí, él ya venía. Digo, venía bien, tenía problemas depresivos. Y después, evidentemente, hizo dos o tres kilómetros en el medio que tampoco le ayudaron. Y acaba de salir un documental de One. Lo vi ayer a la noche. ¿Y cuántos puntos antes de profundizar el informe después? Eh, ocho. ¡Oh! ¿Por qué? Porque me reveló una serie de cosas que yo no sabía. Más allá de la vida de los dos. Es muy interesante ver la combustión que tenían, pero lo que fue One para la música pop. Así que después vamos a hablar un poquitito de eso. Hacen el primer gran tema gay de la historia donde cuentan, que es el Tropicana. One Tropicana. El Club Tropicana. Club Tropicana, claro. En donde dicen, vengan acá, donde los señores te saludan. La música es gratis, los Tropicana también. Perdón, George Michael declarado gay, abiertamente. No, no, no. En esa época nadie se declaraba gay. Bueno, no sé si después, por ahí. ¿Está loco? Por ahí después, no sé. Ricky Martin decía que tenía minas. Elton John, sí, en su momento. Elton John tampoco. Los tres. De grande tampoco, sí. ¿Cuándo? Elton John. Sí. Rob Halford. Sí. De Judas Priest. Y él lo hicieron público en la década del 90 recién, segunda mitad de la década del 90. Uy, mirá esto. Este video es lo más gay que vi cuando yo era chico. Yo creo que este y el de Dancing in the Street deben ser los dos videos más gays que se recuerden. Él la pasaba realmente mal. Después vamos a explicar un poquitito. La verdad que es muy interesante, pero no. Tenía que estar guardado. De hecho, escribió una canción diciendo, yo soy prisionero y tengo la llave. El tipo decía, tengo que estar en el clóset. Yo tengo la llave para poder salir. Pero no puedo salir. ¿Por qué? Por la cuestión social. Es maravilloso. Yo cuando lo vi dije, hay algo que no me cierra. Y dije, ah, bueno, ok, yo soy heterosexual. Esta banda de Guam es tremenda. La verdad que no. Tremenda de buena, ¿no? Sí, sí, una base de funky soul. La verdad que yo no pensé que profundizaban tanto en esa música. Muy buena. Y disco y todo muy bien tocadito. De hecho, él se va a Alabama a grabar con Muscle Shoals. Con Jerry Wexler. No es una gran experiencia. Después lo vamos a contar sin enfociar nada. Pero la banda que se despide en Wembley. En Wembley se despide. Vendría con un Wembley reventado. Es cierto, en esa época, Matt Bianco, todos estaban por acá, ¿no? Pero... Dos gays mirando a dos chicas. Claro, como lo obligaban a él. O sea, a él lo obligaban a hacer algo que él no quería hacer. Que era mirar con... Una mirada lasciva, claro, a mujeres. Y no quería. Es que dicen, hay que tapar esto de alguna manera. Era obvio que no. No. Además, la letra es buenísima. La de Beniel Tropicana, que le vas a pasar bomba. Los señores te dan dinero psicópata. Y si ves el video de Wake Me Up Before You Go. Con esos shortcitos de bicolores. Bueno, ya estaba ahí. Bueno, después vamos a estar hablando entonces de Wami y de esta película. ¿Sabés, Dani? Hace muchos años atrás había recomendado una página. Cada tanto intento volver a esas páginas que recomendé. Si las tengo guardadas, tengo cada vez que hago una nota de esta, o la ponemos, me digo, avísame dentro de tres años. Dentro de un mes o según la importancia que veo que pueda tener la evolución de esta página. Y había ido esta que te estoy mostrando acá, que se llama Rave. Rave es... ¿Cómo decirlo? Bueno, era un software que comenzó hace cuatro años atrás, en donde vos podías, por ejemplo, crear mix. ¿Cómo haces? Bueno, vas acá donde dice crear y agarrás temas. Yo agarré uno de One Direction, lo agarré, vas a YouTube, copiás el link, lo pones, te aparece acá y agarré G-Hipop de Pessenture. Por eso estaba sonando de Pessenture, de G-Hipop. Y creás tú más allá. ¿Pones así? Uy, cómo me interesa eso. Puedes poner 30 temas y te haces una mezcla de... ¿Cómo se llama? De todo. De 30 temas, no tiene ningún tipo de problema. Una vez que está así, lo procesa en video y en audio. Si lo haces con Spotify, la mezcla es un poco mejor. Si lo haces con un link... Dije Spotify porque es la opción que te ponen, o YouTube o link de Spotify. Una vez que lo tenés, bueno, te lo hacen. A mí, de la mezcla esa de... A ver. De The Pessenture y de... Los chicos me quedo esto. Es una mezcla de The Pessenture que lo acelera un poco para que entre en tema de One Direction, ¿no? Una bola sonora hecha hasta acá, ¿eh? Son dos temas que no se pueden pegar, Indú. Siempre intento buscar temas que no se pueden pegar a ver qué da, ¿no? Pero le encuentro la parte armónica, evidentemente, el momento donde puede llegar a ingresar en la otra canción. Y también te hace un mix de imágenes. Sí, te muestro alguno que haga con... Alguien que se haya tomado mejor trabajo de buscar temas que le peguen, ¿no? Vamos a estar horas con esto. ¿Qué pasa con esto? 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 Es una película porno. Tiene pinta porno de Bombay. Pero lo decía, lo decía, es sex, porno, no sé qué. No sé en qué termina. No tengo miedo. Tenía miedo que... Vamos a ir a otro tema. Vamos a ir a otra mezcla. Vamos a ir a... Vamos a terreno seguro. A terreno seguro. Vamos a ver... No sé... Gravity Falls. Vamos... Una guerra, pone. Funk rap no sé cuánto, dice. A ver, a ver qué tiene. A ver. Esto es algo que hicieron otros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se llama Rave. Rave.dj. Ah, me encantó. Sí. Un brasileño. No sé qué peor es cierto, la porno de la India. Lo puedes ver por YouTube. Claro, este es buena idea de haber buscado dos que van más parejitas, ¿no? En cuanto al ritmo. Y vos podés poner que te lo mezcle más como si fuera una fiesta o... Al no sé cuánto te va a poner de este tema. Lo vamos a fumar hasta que no lo den, ok. Perfecto. Por decirle, todavía no se empoderaron del todo. Les sigue gustando eso, de ver. Sí, sí. Igual acá también los videos de reggaetón y todo eso. Es el mundillo donde está habilitado todo eso. Se levantan las manos morales. Por Dios que mezcle el tema ya. Para mí empezó a mezclar, pero por ahí eligió dos bases muy parejas. Claro, no conocemos ninguno de los dos temas. Ahí le tiré al otro, ahí le tiré al otro. Ahí tiró otro. Interesantísimo. Te entro a mezclar. Te lo podés hacer con audio, con video. Se llama Rave DJ. Muy interesante. Lo saco, me estás taradrando el cerebro. Es muy temprano para escuchar esto. ¿No te gusta una mezcla de música brasileña con música india? Ah, Dios mío. No entiendo que no haya... Me decían que me preguntaran, ¿se abandonar el sitio? Como diciendo, uy, no estás indignado. Claro, claro. ¿Estás seguro? ¿Estás perdiendo esta joyita? Dios mío, Dios mío. Buenas noticias para el maravilloso mundo de Thread. Llegaron a los 100 millones. Mirá que bien. 100 millones de usuarios de esta forma aplastó el récord que tenía ChatGPT. Ah, sí, mirá vos. Sí, lo aplastó. Lo hizo Teta. Mirá. 100 millones en 5 días. Es el número de usuarios registrados que acaba de superar hoy la nueva plataforma, según el contador que aparece con los nuevos usuarios registrados en Thread. Para superar esta cifra, Redonda Solo ha necesitado 5 días. Es una cifra meteórica. Mirá vos. 100 millones en 5 días. Le muestro esto. ¿En cuántos meses llegaron a 100 millones de usuarios de distintas plataformas? Twitter, a 100 millones, tardó 65 meses. Facebook, 54 meses para tener 100 millones. Snapchat, 44 meses. 36 MySpace, 26 meses tardó Instagram en tener 100 millones de suscriptores. Google, el Plus, ¿no? ¿Se acuerdan del Google Plus? 14 semanas. TikTok, 9 semanas. Meses. ChatGPT, 2 meses. Fred, 5 días. Increíble. Increíble. Bueno, creo que es el que nació con mayor impulso de otro lado, ¿no? Es el que Instagram le dio el empujón, que dijo, mirá, sos mío. Twitter nació más de forma ignota y tal más. El hecho de poder pasar automáticamente todo. Sí, sí, sí. Tomá, sos vos. Era mucho más sencillo. Las cifras de 3 realmente son impresionantes. Hay que tener en cuenta que oficialmente los usuarios de la Unión Europea no tienen acceso directo. Si vos estás en Europa no tenés... Es verdad, lo había empezado. Claro. Es raro. No, porque por cuestiones de diversidad... Pero el gobierno de la Unión Europea dijo, esto no tiene seguridad por ningún lado. Es un chupadatos a lo loco. Si venís acá, vas a tener que pagar una fortuna de multa si venís acá. Igual los que usan tampoco son la seguridad total, ¿no? Dígame. No, pero bueno, pero ya están. No, pero ya están establecidos. Ok, están más instalados. Así que, bueno, no sabéis. ¿Cuánto tiempo tardará en superar a Twitter? No es la pregunta que nos estamos haciendo a todos. Ya, claro, la pregunta ya no es si lo va a hacer, sino en cuánto tiempo lo va a hacer. Claro. Yo todavía no le encuentro el tono a Threads. No sé bien para dónde va. Porque intenta ser amigable, pero a la vez es a través de palabras como es Twitter. Entonces, como que no quiere llenarse de mierda, pero es raro el tono. Sí, por el momento se están cuidando, pero no hay mucho para de qué cuidarse. Esto se va a ensuciar rápidamente. Sí, por eso, por eso. Emma, voy a tuitear, yo me voy a trecear. ¿Cómo se dice? Tradear. Y tradear es una persona que estoy pasándome Bitcoin a una billetera. Trading, claro, como el trading. ¿Tienen plata en Winans? No, ¿no? No. Winans es una fintech, uno de los bancos creados nada más que a partir de... No es un banco, sino es una aplicación con las seguridades correspondientes, pero que se dedican a las finanzas. Ahí podés tener plata, depositarlo, lo hacés con otro tipo de monedero, lo podés hacer con Mercado, Wallah, no sé, hay un montón. Y Winans es una de ellas en donde te ofrecían, vos ponías plata, te daban intereses y ese tipo de cosas, no está dando los intereses. Entonces, hace unos días se empezó a anunciar que Winans no está dando... Si vos ponías como lo que sea un plazo fijo en un banco, no te lo está dando. Está en la plata, pero no te está dando los intereses. Lo cual, en un país con inflación, si era tu único método donde vos ponías plata y lo ponías ahí casualmente, porque te daba esta ventaja, esa ventaja la perdiste, incluso perdiste dinero, porque si seguís manteniendo lo que pusiste y no hubo intereses por sobre eso, no, no. Y más si va a haber una recesión, que eso es de lo que va a hablar Sucho, que está re optimista. Sí. Dijo, ¿cómo va a ser la recesión? De eso va a estar charlando el día de hoy. También tenemos Fórmula 1 con Fabio Fiamingo, quiere decir, oye, nada, porque veo que ahora Klos volvió a estar... Está como loco. Como el nuevo dios, oh, me transmite el señor Klos. No entiendo el motivo, igual. Yo tampoco. No entiendo si a él lo bajaron, si a él lo subieron, si para él es mejor, si para él es peor. Supongo que puede aceptar, si quiere decirlo. Sí, 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 sí. Viste que hay una cosa así como en todos lados, ay, si nos transmite ahora Klos es como mucho mejor. Y es verdad. Yo vi que bajó al barro, ¿eh? Y el otro día estaba en Racing San Lorenzo, ponele. Y partido feo, flojo de papel, deslucidísimo. Pero si es el clásico que transmite el canal. Está bien, pero digo, al ver el partido y el resultado tan feo de lo que estaba viendo, ahí dije, y... Yo creo que el que pierde acá es el pollo. No, no es una competencia, creo que ellos se llevan bien y... Claro, pero pierde el pollo. El pollo, porque antes el partido, el primero, el fundamental era de él. Sí. ¿El pollo está transmitiendo Libertadores? No. No, me parece que no. No, no hace mucho que no transmite Libertadores el pollo. No. Chau, chau. Igual hay una diferencia, a mí, digo, no me cae bien ninguno de los dos, ni mal, pero hay una diferencia en cuanto al relato que es abimal, ¿eh? Hay un enumerador de apellido serial y creo que hay otro tipo que tiene una visión del fútbol por lo menos un poquitito más certera. Para mí, ¿eh? ¿Cómo se estás hablando? No sé cuál es cuál. No, para mí el pollo es un enumerador serial de apellidos. Ok. Creo que Kloss tiene un poquito más de visión de fútbol. La comparto un poco más, por lo menos. Sí. El otro. ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Sigue, Fabra! Sin el relato, en el lado periodístico yo tengo algunas cosas porque me he visto a veces envuelto en un par y decía, esto no es así, esto no está ni siquiera chequeado. Claro. A ver, ¿cuánto relato? No, el relato es mi favorito. Sí, me parece que sí, mucho mejor. Sí. Para mí el combo ideal debería ser Kloss... Kloss, la torre. Seno 100, no, el combo, el que existe, sí. Seno 100, ¿cuál? ¿El de la televisión pública? ¿El del 6Sport? Sí. También, también. No. Sí. ¿Antes que la torre? Sí. Quiero mostrarle algo antes. Excelente comentarista. ¿Quién? Seno 100. Ah, ¿te gusta, te gusta? Sí, 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 Seno 100 me gusta. Bueno, son gustos. A mí no, no, no. Bueno, eso es de los serios, ¿no? El que yo no entro en el término del chiste conmigo no te mereces. Sí, es de los serios. Capacini también está en ese lugar. ¿Quién? Fernando Capacini. Pero no, ese es muy serio. No, pero digo, va al lugar de los serios también. Sí. Romaniuch. Sí, pero siento que es menos grandilocuente que un Barsky, un La Torre. Es como... Sí, Barsky a veces es demasiado. A Barsky ya hay cosas que me molestan. ¡Clank! No, no, no. No, no. Es buenísimo. No, ahí se habla. Y aquí está nuestro, el técnico MD, Martín Demich. A todo le pone iniciales, pará. Es su firma. Es rara esa firma. Él no sube tuit diciendo, esto lo hicimos para otra cosa. No, él... Él no necesita ese impacto. Lo tiene que aclarar. Sí, en, en. Lo más, Barsky. Yo no soporto el comentarista que habla del fútbol como si fuera, no sé, el go chino. Sí, boludo. Relajá. Bueno, la circunstancia de lo inesperado, lo impensado, logra que los sistemas no terminen fulminando como en algunos momentos. Bien lo hacía toda la infraestructura apoyada en esta forma, donde subir y bajar no es más que un descuento de realidades. ¿Qué? Que el 4 la revolea. ¿Qué? Partido de mierda que estamos viendo. Pero qué énfasis, ¿eh? El otro día estudiante Racing fue dificilísimo para cualquier redator, aún para un mudo. Era muy complicado. ¿Y para qué lo viste? Porque lo tenía de fondo. Estaba cocinando, haciendo otra cosa y lo dejé ahí de fondo. Difícil, ¿eh? No, 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 no. Estaban perdidos en esas, ¿eh? Era un cambio de ministro, más o menos, el comentario. Una seriedad extremísima, ¿no? Eso igual da más para partidos de Champions, que parece que se evidencia en el campo de juego mayor táctica y estrategia, o por lo menos eso te hacen creer los que ven el partido. Lo que pasa en un partido de Champions es el ciclo de Soleil. Sí, 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 sí. Por eso te permite ver otras cosas. Te permite ver una idea plantada en el juego, digamos. Odio el ciclo de Soleil. Sí, también. Pero ahora le pusieron adelante algo de Messi para las vacaciones de invierno. Me hicieron de todo. ¿Una experiencia de Messi? Vamos a invitar a la alcaldesa de Vicente López, que vieron que a charlar. Hicieron una pista tremenda de... ¿De skate? ¿De skate? Sí, la vi. Después tienen la BMX, que es donde van a entrenar todos. Están por arreglar un centro de exposiciones. O creo que terminaron ya el centro de exposiciones. En cualquier momento presenta un equipo olímpico. Vamos a decirle... Un equipo de remeros. Sí, pero viste que hay un grupo así como de intendentes. Vi, por ejemplo... Me parece que está bueno para hacer una nota. En San Isidro, bueno, ahora vienen las PASO para ver quién es intendente, posee, se va a la gobernación, qué sé yo. Y una de las candidatas es la hija, que tiene veintipico de años. ¡Ay, garraza! ¡Qué papita caliente! En San Isidro es un lugar grande, es un lugar con gente que romperá las pelotas. Sí, claro. En los dos lados, porque por un lado tenés la Cava y por el otro lado tenés toda esa zona de lo que entendemos que es San Isidro. El voting club. Claro, claro. Todo ese tipo de cosas. ¿No? Sí. Tiene ganas de tomar una nota y decirle, contanos nada más, a ver cómo lo ves, lo vivió en la familia, además. ¿Qué viste vos como para tener ganas? ¿Qué fue lo que te tentó? Pero creo que es interesante ver por qué hay gente tan joven buscando un puesto que... ¿Qué es más? Si viene el abuelo, el padre... Sí, 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 que hay terreno allanado, pero... Sos vos, te van a buscar a vos después. Por eso yo nunca entendí por qué el político baila cuando gana. Si es un quilombo lo que tiene que agarrar. En serio, ¿eh? Claro. Y me decís, ¿qué bailás? Y lo que tenés que hacer es de pelote, nadie lo quiere. Es por la misma razón... No deberías estar así, pero debe haber otro motivo. Es por la misma razón que, por ejemplo, para ser presidente de un club de fútbol, ponen en campaña tres, cuatro palos verdes para un puesto que es gratis. Es raro. ¿Cómo vuelve esto? ¿Por qué alguien pierde cuatro millones de su fortuna o de plata prejada para esto? Bueno, qué sé yo. Ya volvemos. Somos maldición. Y los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Le agradezco a los 10.300 seguidores que tengo en Threads que nunca... En un lugar donde nunca vi ni puse un solo Thread. Bien. Pero ya tengo un montón de gente famosa que me sigue. Y bueno, sos famoso. Es el mundo. Estás en un VIP. No sabía. Sí. Y le estoy poniendo que me desactive hilos y respuestas. Desactivar todo. De todos. Yo subí a un par de famosos, ¿eh? En el viaje. ¿A quién sumaste, a ver? Al Chanito. ¿Al Chanito? Epa. Mirá. Sí. Mirá esa fichita justo para este momento. Bien. Nuevo seguidores desactivado. Tenés entrada. Solicitud de seguidores desactivadas. No lo sé. Ah, la puedo poner oculta. Es una red social, Mario. Borrala si vas a hacer todo eso. No, porque si de golpe quiero tirar algo, lo tiro. Pero para, pusiste pergolini. Te lo pasa de tu cuenta. El de Instagram. Seguir invitar amigos. No. Privacidad. No toques mucho. Perfil privado. Menciones. Permitir menciones de nadie. Muy bueno. Muy social. Silenciados. No silenciaste a nadie. Ya va a empezar. Perfiles que sigue. Ariel Rodríguez Palacio. El cocinero. Me encanta. Gargador de Martín Ferro. Gastronómico. ¿Quién? Ariel. ¿En la categoría de eso? Sí, no sé. Justo vi en Twitter que lo digan. Sí, compito en todo el programa de cocina. A ver. Jay Mamón está primero. ¿En qué? En Twitter. ¿Tiene Tren Topic? No. No, no tiene. No tiene. Qué mala que la gente. La artes en Brasil, Jay Mamón en los Martín Fierro. Muy buena, muy buena. Acá Martín Cho. Gracias. Jay Mamón podrá hacer mi juicio a todos los que informaron. Le dieron un micrófono. No podrá dejar de ser un adulto que vos sos menor de toda una idea de habilidad. Nunca. Esta es buena. Qué trío. Nunca tendrán que comer en nuestro silencio otra vez. Bueno, veo que no son los favoritos. Pero con algunos hay causas, con otros no. Sí. No es todo lo mismo. Igual, entrar una hora después, ¿no? Entró después de que dieron el premio a Morpheus y no tenía que subir o bajar. Cuando se lo dieron, ahí entró. No es la mesa larga la vía, ¿no? Por supuesto. Se te sientan las veces. ¡Shit! ¡Shit! Que van a ir al baño. Me va a dar un retorcijón. Primero que piense que voy a tomar falopa y no quedarme ahí, ¿eh? Que se levanta mucho para ir al baño. Janina. Perdió Janina como mejor panelista. Esta es la parte frío. Te voy a poner cara de pelotuda como que no me importa. También en todos a darme el pésame. No sé de qué verga decirles, dice. No se escucha. No sé de qué verga decirles. Perdió. Están todos indignados. Me está ya el teléfono. Diego está que se los llevan los demonios. Para mí es una broma. Pero los únicos que saben todos quienes son los que nos sigan en Instagram. No, justicia. Injusticia. Mal grabado, mal todo. Y a Diego medio que le chupa un huevo, ¿eh? Diego dijo, qué bueno que no tiene un Martín Fierro. Ya sabemos el chiste del Martín Fierro. Ah, claro. Claro. ¿Cómo va a ir ahí? Claro. Es muy tentador. No podés decir. Eso no pasó, lo que usted dice. Es el escenario de su caída. Es como el desodorante sacado del conductor. Ah, como el impulso. Ah, ¿no la botella? No, la botella. No, ni me acuerdo. Sí, pero claro. Todas cosas que no pasaron, pero quedaron como cierta. Y a la puerta cuando entras, ¿no? Y lo ves ahí grande. Sí, bueno. Se persigna bien. Salón de Ventos o un sex shop. Eh, mirá todos los dildos que hay. Los chistes que se pueden hacer. Pero que lo haga ella. Diego está enojadísimo. Les entregó el meme a todos. Diciendo, sí, obvio. Hubiera sido peor que dijera, Diego está re caliente. Ahí, uy. ¿Qué no te dijo Diego está re caliente? No, se lo llevan los demonios, dijo. ¿Y los demonios? ¿Calor? ¿O los demonios? Do it, do it. Mirá que el pierno tenemos Martín Fierro. De la agua a la boca. Gorda, no me hagas ir. Soy un meme caminando. Sí, tal cual. ¿Cómo lo sobrellevó? Pero que le den arsenal de Barraca Central. Los dos. Bueno, ella está metida en el barro. Ella barro, barro, barro. O sea, lo tapó con más barro ella. Él fue una mancha pega, digamos. Y la sobrellevó. Sí. Tiene la suerte que en la cancha eso no pasa mucho. Yo creo que se lo decían igual antes que pase, también. Nosotros apagamos a Villa hasta el último partido. El fútbol es así. Bueno, sí, sí, sí. Con dos cosas totalmente distintas. Una ilegal y la otra de su privacidad. Está bien, está bien, pero... Sí. El fútbol, viste, no jode mucho con eso. Alguno. Me acuerdo cuando vino Simeone, que era director técnico, no me acuerdo si de Racing o de River, y justo había tenido quilombo que la ex mujer se había ido con un bañero y le tirábamos. Sí, hubo un jugador de Boca también que había salido, que se había sacado una foto, que apareció en una foto, que muy mal le habían sacado una foto, mientras él dormía con una persona trans. ¿Chávez? Pochi Chávez. Ah, bueno, pero el Pochi ya era Vox Populi. ¿Pero lo decían? Se lo castigó. No. Yo me acuerdo de estar en la cancha. Pero estaba súper en... Ah, bueno, en cancha de River, yo te agarro todo. Cuando viene la de ustedes, tengo así como varias cosas anotadas. Carpetazos. Este le pasó tal cosa, este le pasó tal otra. Ah, este le murió el padre hace poco. O sea, todo está. Sí, sí. Hay que aprovechar la debilidad. La época del Coco Ameli también. Supongo que Villa en cancha de Platén se la habrán pasado. Cada vez que iba por un lateral le gritarían barbaridades. No, en cancha de River también, la ha pasado mal. Hemos estado del lado de la justicia. Estoy diciendo de uno, ¿no? Ah, del propio. Ah, del propio. ¿Por qué no nadie lo jodea? Al principio. Ah, Diego. Pasa que no fue jugador de fútbol tampoco en ese momento. Era... Siempre estuvo dentro de la cabina, ¿no? Llega con el auto. Igual tiene que entrar. Sí. No, pero no pasó mayores. Fue un poco el chiste. Ya le dirían culo roto antes de eso. Digo, vas a cualquier cancha y sí, la encha de River te hace así, te hace gestito. Es lógico. Nunca puedo evitarlo. Bueno, Fantino ha sufrido mucho de esas también. Yo creo que mientras lo voy, a medida que va llegando, se me hace la imagen en la cabeza, ¿no? Y digo, sí, sí, no, eso tengo que decir, no, eso tengo que decir. Y después nos preguntamos por qué los jugadores de fútbol no admiten públicamente su homosexualidad, ¿no? Claro. Al día de hoy incluso. ¿Por qué son tan conservadores que nadie? Porque tenés una horda de gente que probablemente te la haga muy difícil. No, es la misma horda de gente que desde una tribuna hace la gran mayoría de canciones homofóbicas. Claro, exactamente. Es medio difícil. Es muy difícil en ese ambiente que sean comprensivos con tu identidad sexual. Sí. Con tus gustos. Perdón, justo me crucé con esta imagen de Dugalipa y supuse que todos ustedes querían verla. Osada, ¿eh? Necesario. Sí. Ya lo saco. ¿Aban Premier de Barbie? Ya lo saco. Ya lo saco. Pero nunca más de su cabeza. Lo estaría sacando. Estoy en condición de decir que lo saco para hablar de Bukele. Ok. Para hablar de Bukele. Bukele es ese presidente. ¿Qué decirle? Electo democráticamente. Sin dudas. Sin dudas. Pero tal vez... Tal vez un poco... Controvertido le ponemos. Corrido. Arrancamos con la palabra controvertido. ¿Tendría de amigo a Bukele? No. Depende de dónde. En El Salvador, sí. Si me dice En El Salvador, sí. Claro. Si me dice venía a apoyarme, no. Por ejemplo, no, no. No cuentes conmigo. Bueno, efectivamente, este señor, el presidente de El Salvador, en el día de ayer lo que hizo fue oficializar su candidatura a la reelección, a pesar de que hay distintos vericuetos legales establecidos nada más ni nada menos que en la Constitución de El Salvador, que hasta hace un tiempo se lo prohibían, pero que de a poquito él fue allanando el camino para que esto sea posible y vamos a contar cómo fue. Desde el partido del presidente, nuevas ideas justificaron la necesidad de que Bukele siga en el cargo para mantener un modelo político que es indudable, efectivamente, según las cifras, reducir los niveles de inseguridad en el país, pero obviamente muchos advierten que se trata de un movimiento para perpetuarse en el poder y critican esta especie de tendencia autoritaria que tiene el político. De hecho, se defendió cuando anunció su reelección y su nueva candidatura que él no es un dictador. Si lo tenés que aclarar, es difícil ya. Partí de una base difícil. Encasillan. Estás lleno de prejuicios. El Papa es religioso. Está bien. Bukele es dictador. Yo creo que no tengo que venir acá y decirte, no soy narcotraficante. Creo que nunca fue necesario que te lo tenga que aclarar, por ejemplo. Pero bueno, la proclamación de este domingo junto a su mismo vicepresidente, Félix Ulloa, es el fin de un proceso que, como decía, inició en septiembre del 2021 cuando los distintos jueces de la sala constitucional, jueces que fueron impuestos por Bukele y son totalmente leales, hicieron una interpretación de la Constitución que establecía que la reelección en periodos continuos es viable. Ese mismo año, ahora vamos a contar cómo es viable porque tiene características particulares, ese mismo año el Tribunal Electoral dijo que admitía que la resolución de los jueces estaba perfecta, entonces decía, perfecto, a partir de ahora se va a poder hacer y puede inscribir la candidatura tanto Bukele como Ulloa. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, para tener en cuenta la Constitución salvadoreña, que es de 1983, establece en uno de sus artículos que no puede ser candidato a presidente él, la persona que haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no, durante el periodo inmediatamente anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial. A ver, para explicar esto, hasta antes de la decisión de los jueces constitucionales que dijeron pulgares para arriba para esta modificación, que fueron elegidos en un proceso en una asamblea legislativa, es decir, todo fue democrático, con una mayoría absoluta por parte del espacio de Bukele, pero antes de todo esto, un presidente tenía que esperar diez años para intentar nuevamente la presidencia. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, con esta decisión que acata por parte de la Corte Suprema, anunció que se permite la inscripción de un competidor para ser reelegido presidente con la única condición de que el presidente renuncie seis meses antes a su mandato. Es decir, Bukele únicamente puede presentarse como reelecto si en enero del 2024 se toma licencia, porque son los seis meses anteriores, como diciendo, el que viene de seis meses antes no puede ser presidente. Entonces dice, me corro seis meses antes. Entonces, esto le permitiría encontrar el vericueto legal que la Constitución, los jueces a través de la Corte, interpretaron que la Constitución esto lo permite. Entonces Bukele se baja. Los jueces vieron a todos los malos corriendo, ¿no? Por supuesto. Son los mismos jueces que autorizaron eso. Por supuesto, por supuesto. Todos jueces, totalmente pro Bukele, claramente, pero le levantaron los pulgares y le dijeron Sí, si vos te corres seis meses antes de la presidencia, te podés presentar como reelecto porque no estarías incumpliendo con este artículo. Ok, permiso. Bukele tiene muchísima popularidad en el país, es decir, se está presentando elecciones para ser electo. Se debe principalmente a esta ofensiva que tiene contra las pandillas, contra las maras, que obviamente perjudicaron durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, la vida cotidiana de todas las personas. Él puso presa a 68 mil personas. Como decía, las estadísticas oficiales muestran una reducción muy importante de los homicidios y otros crímenes, pero tiene un pero gigante que tiene que ver con todas las denuncias de los organismos de derechos humanos que denuncian el uso extremo de la fuerza, violaciones a derechos humanos, muertos por torturas, golpes, hacinamiento, falta de debidos procesos, falta de garantías, detenciones masivas, muerte bajo custodia. Bueno, todo esto es lo que se está denunciando de este proceso que deja a la gente segura, sí, pero por ahí no está respetando del todo los derechos humanos. Pero es increíble, más allá que acá justo lo apoya Cuño, una persona muy ultraderecha, exacerbada, poca propuesta, mucho grito. Pero en general, en gran parte del mundo se discutió si esa no era una solución. Y bueno, la verdad que esto ha llegado a un nivel... Pero pasa, una cosa también es meter presos a todos y tener esta política más punitivista, digamos, y otra es lo que hace con ellos adentro. Guantánamo no es muy distinto a eso. No, no, totalmente, totalmente, es así, y se juzga con... Disculpe a la gente, vea, porque se deja llevar por estos tipos que prefieren mandar un tuit un viernes a la noche de forma artera. Disculpame, te tenemos que entregar, Nacho. Te vamos a entregar como Jorge va a entregar al primer legislador de su linda. Es casi un sacrificio. Sí, lo sí. Pero no fue lo mismo, che, es una cosa de... No queremos quedar pegados. No fue lo mismo. Pero bueno, para tener una idea, como dice Mario, efectivamente esto es una política que le fue muy redituable a Bukele. De hecho, en 2021 tuvo unas elecciones legislativas que le permitieron conseguir un número de diputados inédito para poder sacar leyes con mucha facilidad. Es decir, la gente lo vota, básicamente, a Bukele por todo esto. Pero, como decía, el mundo en su totalidad no lo está viendo esto con buenos ojos. De hecho, están levantando todas las alertas sobre lo que pueda llegar a pasar si gana de nuevo la reelección, si se siente empoderado doblemente ya con una nueva ratificación por parte de su pueblo. Pero hace poco, por ejemplo, las autoridades de El Salvador pidieron a la Feria del Libro de Guatemala que sacara del programa de todos los que se iban a presentar ahí la colección de cuentos de una escritora salvadoreña, Michelle Resinos, que junta distintos relatos que critican al gobierno de Bukele. Violaciones a derechos humanos, desapariciones forzosas. Y levantaron el teléfono de El Salvador y le dijeron a los de Guatemala ¡Bajala! ¿Querés? Ahí dije, ¿te culpa bajar allá? Bueno, particularmente por uno de los libros que había publicado. Pero bueno, un presidente que en su momento llegó también por ser muy disruptivo en cuanto a su presentación. De hecho, era el presidente Millennial. No se veía venir que iba a tener esta tendencia, claramente. Yo, por lo menos, cuando lo venía trayendo, que había comunicado sus primeras decisiones a través de Twitter, que había hecho un cambio rotundo con respecto al anterior. No se veía venir con un buen manejo de todo lo digital. ¿Qué ibas a decir? No, sí, de golpe... Sí, 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 de repente... No, no, por eso. Que no son cosas compatibles, decías vos. Patinó por todos lados. No, no, pensé que venía con otra tendencia. Lo que mostraba en la campaña era completamente distinto. Y vino con una... Supo conquistar a la gente de alguna manera. Tanto es así que tengo un bonus para mostrarte algo que hizo bien, también creo, porque tiene que ver con lo que hizo Bukele. porque llegó a las tierras salvadoreñas el del precio de la historia. ¿No lo sé, Rick? Parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. Yo estuve en Las Vegas, ahí en la casa de empeño. Bueno, y vamos a ver lo que ocurría cuando llega... Hola, señor. Estuvo genial. Bueno, saberlo, bueno. De golpe le miré el pasaporte. Eso está producido. Sí, obvio, por eso digo. Y se ríe, Rick. Dice, no sé, Rick, parece falso. Rick se ríe, dice, así que voy a tener que llamar a un experto. Y a partir de ahí empiezan a hacer todo el jueguito, se lo miran con cosas, qué sé yo, cuánto me vas a dar, tengo que ver, lo tengo que analizar. ¿Y qué le tiene que ver con esto? El Salvador lo publicó, como el gobierno del Salvador le dio la bienvenida de esta manera, digamos, como para tratar de decir... Y dejar en claro que nuestro departamento de migraciones... Claro, y si queremos te podemos decir de alguna manera. Esto es falso, pero no es falso. Incluso con un pasaporte americano. Claro, exactamente. Pero bueno, digo que tiene muchas estrategias de este estilo también. ¿Sabe cómo presenta? Cuando presentó lo del Bitcoin, lo presentó en Miami, no lo presentó en El Salvador, por ejemplo. Así que... Sí, hace agua por todos lados. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, va a ser candidato nuevamente a la presidencia y probablemente gane porque no creo que nadie quiera enfrentarlo. ¿Y renunció ya? En enero del 2024. Tiene tiempo hasta enero para hacerlo, para elevar a los seis meses de changüí. ¿Y le deja al vicepresidente? Sí, se le da al mandatario, Tiki. Yo me tomo licencia porque voy a ser presidente de nuevo. Pero son personas que tienen identificación peligrosa. Digo, sin maldito, el otro día alguien que me crucé me dijo, ¿viste lo de Bukele? Bukele, metió todo en cana, dolarizó la economía. Yo dije, bueno. ¿Qué tal si se dolarizó? No, la Bitcoinió. La Bitcoinió. Pero hay gente que tiene esa idea. Digo, gente con la cual hablé de un norte para ir. Sí, sí. Que es eso. Digo, la cuestión de seguridad extrema en este caso. Y bueno, toda la economía tercermundista saliendo a flote. Entendido de ese lugar, ¿eh? Me llamó la atención. Pero inesperado, ¿para dónde fue? Lo que es inesperado también, Dani, si me permitís, es la unión entre Martha Stewart y Snoopy Dogg. Les cuento, Martha Stewart fue durante años la mujer que hacía el programa de cocina en los Estados Unidos. Pero después fue mucho más. Puso un canal en el canal, eso lo empezó en los 90, en el canal empezó a vender... Una mega celebridad. Sí, decoración, velas. Era como la señora que es esa que está ahí. Martha Stewart estuvo presa mucho tiempo. Estuvo como dos años presa por evasión de impuestos y un montón de cosas más. De Snoop Dogg no tengo ni que contar de quién es, ¿no? Un señor que fuma porro a lo loco todo el tiempo, lo dice. Y hace un tiempo atrás empezaron a hacer un programa juntos, Snoop Dogg y Martha Stewart, que le está yendo muy bien. Y Snoop Dogg lleva a un montón de gente... Ponen un poco de audio. Lleva a un montón de gente a la cocina de Martha Stewart. Y son todos fumones, en realidad. Y Martha hace lo suyo. Él le pone todo el fumón. Sí, sí. Y se hicieron buenos amigos. Tanto es así que ya Martha hasta hace chistes. Y acaba de salir... Te muestro esta foto primero. Pero la semana pasada, en todas las paradas de colectivo de los Estados Unidos, en todo eso, este aviso, ¿no? De los encendedores BIC. Donde aparece ella diciendo, para prender velas. Y él dice, para mucho más, como van a entender. Y para prender... Y la carita, la carita. Hubo una gran discusión con respecto a esta campaña. Si él mucho más, si no era... Sobre todo en los estados donde todavía no está legalizado el consumo recreativo de marihuana. Ya cada vez son menos, creo que quedan 4 o 5 nada más. Y se vieron la apuesta. Y BIC, que entendió todo, hizo este comercial. Hey, Martha, pásame esa gran, fácil de acceder en esa bol. Bol de arroz. Gracias. Esto es perfecto para difícil alcanzar lugares. Y ayuda a mantener tus dedos a la luz. Wow. ¿Tengo que ríe? Eso es cierto. Fun due time. Big, easy reach. The ultimate lighter. Perfecto para candles, grills, and so much more. Y se ve el humo. Y se ve el humo. Para aquellos que no lo entendieron, están ellos dos. Y todo el tiempo hablando como con doble sentido sobre la marihuana. Hasta ella le dice, está bueno para prender velas porque te mantienen la llama alejada. Dice, ah, él dice, buenísimo. Y ella da todo el tiempo a entender que, hey, esto te sirve para muchas cosas. Todo un doble sentido. La fortuna que le ha puesto. Usted va a ser el tipo que mejor sabe hacer negocios en Estados Unidos, seguro. Snoop. Digo, desde cosas para chicos, cuentos, cereales. Lo último que sacó fue un cereal el año pasado. Pero ella es como... Ella es como... No sé, es como si mi tía Marta de golpe se hace amigo de mi dealer. Más o menos sí. Marta Stiguer era... Igual él tampoco es un pendejo, Mario, ya. No, 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 sin duda. Es porque... Es orgullo barbarroso y elegante, más o menos. Digo, se lo ve siempre... No, tampoco, porque es un tipo grande él. Digo, para lo que es elegante. Por ahí se lo ve cool todavía. Pero digo, no, no, no es un pendejo. Sí. Pero entendió todo. Es el que mejor hace negocios. Como cualquier cosa hace negocios. Es elegante a cárcel común. Cárcel común. Te dictaron la preventiva. Es juez. Un fin de semana tenés que tirar la preventiva. Ganas de romperme las pecanas, arruinaba... Ya llovía. Hacía frío. Están detenidos en la DDI de Quilmes. Hace como un mes y pico. Y de golpe creías que ibas a salir. Todo daba indicada que iban a dar la libertad condicional. No, le dijeron, no, esto no da para libertad condicional. O sea, una cárcel común. Estamos en su casa. Todos los amigos los llaman para decir, que hay un boludo acá que se pasó desde vivo. Fue, lo buscó. Por lo menos lo que comentan. Y por eso también le dieron la prisión preventiva. Por esto el juez dice que por esto le da la prisión preventiva. Lo agarra. Lo secuestra. Con un arma de fuego. Le dice que le va a matar a las familias. Y sigue jodiendo a sus amigos. Que levante la denuncia. Tiene la vida resuelta. No. Que es difícil. No, es educación. Y lo digo bien. No, no lo digo por él. Elian se llama en realidad. Sí, Elian Balanzuelo. Elian. No lo digo por él. Que la verdad que le será difícil vivir y hacerlo todo lo mejor que puede. Pero es educación. Sí, sí. Es educación. E incluso con educación a veces es difícil llegar a esos niveles, manejar esa popularidad, esa guita, ese acercamiento. Pero es un poco lo que dice Mario. La vida relajada. Tenés la vida relajada. No tenés ninguna necesidad de meterte ahí en ese quilombito. Así vas entendiendo. Qué sé yo. Pero es el poder que te da eso también. Se entiende. Pero tenés la vida por lo menos solucionada durante uno, dos, tres años. Después no se sabe. Es que creo que eso sentís que es parte de solucionar tu vida. Sí. Y lo complicado que es la fama y el dinero. Aunque uno dice... Yo siempre digo que nadie ve las otras partes. Y recuerdo cuando contrataba gente que iban a estar después en la televisión o con nosotros o con otras cosas que hacía nuestra productora. Le decía, mirá, hay que estar preparado para eso. Y sobre todo después para fracasar. Porque viste en el éxito. No, es re fácil. Le digo, estoy seguro que si nos ponemos en la calle con una hoja en blanco y le decimos el señor quiere ser famoso, el 90% firma. Y el 90% no firma porque no firma papeles en blanco. No porque no crea que lo quiera hacer. Y después uno ve que tiene esta deprimida. Y yo sé que también muchos chicos, muchas chicas, están grandes y dicen, ojalá yo estuviese deprimida así. Pero la depresión... Pero para ellos es una pesadilla en serio. Con plata, sin plata. La depresión es una mierda. Y tener miedo de ir a enfrontar un público que fue lo tuyo de siempre, que también se supone que es lo que te gusta. Los rondos tienen una gran frase, nos dicen que el sueño llega tan mal que te condena. Y es medio así. Y estos pies también, de ganar 300 a lo largo, uno dice, ojalá yo fuera elegante. Obvio, porque ¿qué vemos? Sexo, plata y hacer lo que se te antoja en la pelota. Un ché, tal cual, sí. Pero, ¿viste? Una hija con una edad muy chica, los amigos, las relaciones que cambian. No es fácil. Es increíble cómo... Y vos hablándote, después vamos a tu tema, Dani. Cuando uno empieza a ser conocido, te juro que cambia hasta el entorno. Cambian tus familiares. Cambian con sutileza. No, no quiero decir si les pasa o no, pero desde la fama más chiquita hasta la fama muy grande, el entorno empieza a cambiar mucho. Mucho. Sí, sí, cambia. Sí, como que genera un respeto a algo que es solamente trabajar de algo que es público, digamos. Sí, una fascinación que antes no existía. Digo, de gente que no sabía ni qué hacías vos, en realidad. Muy difícil, subirte el caballo, no entender, no desbarrancar. Desbarrancar. Sí, porque la cabecita te lo pide, te dice cada monedita que te entra de eso. Yo lo manejé re bien. No, yo estuve hecho una bolita encerrado en una oficina durante meses y también, no sé, y también desbarrancado de otra forma. No es fácil. No es fácil de hacer que todo el mundo te diga, eh, genio, maestro. Son pocos los que estás... En Twitter nada más ahora te dicen pelotudo, pero antes no, no. En la calle no te botean. Pero después va de vuelta, ¿no? Bueno, educarse, estar preparado y entender los momentos. Son palabras tiradas a la nada, pero entender el momento. Es muy difícil entender el momento. Y no, sacarlo un poquito más de provecho, ¿no? Sí, a la mierda. Vení vos, la concha tonada, ¿sabes qué? Y a lo mejor se lo estoy viendo como un chiste. Claro, claro. Sé que no lo voy a matar, pero un día la bala sale. Un día... No, pero lo que estás haciendo también es un delito, o sea... ¿Crees que estás impune? Decir, no, porque no estás impune. Que ese ego sin control anda a saber por dónde se canaliza, dónde se manifiesta. Claro. Puede ser San Paoli diciéndole un policía, vos ganas 100 pesos. Digo, te puede salir por ahí o te puede salir por otro lugar. Que San Paoli no quiere decir eso ni en P.E. No, pero en ese momento sabe que tiene la espalda para poder hacerlo, ¿no? Y por ahí se le dispara por ahí. Piti. Bueno, ahí está el condicionamiento más de... Está bien, pero también pasa por un montón de cosas. Sí. Eh... Mollo. Empezamos a ensuciar gente. Sí, bueno, el gran problema de Mollo, que lo ocultó con dinero y bueno, no es mentira. Es un chiste de alguien que no esperás para nada, ¿no? Esa fachada que tiene con Natalia. Lo que todos saben de Cerati, ¿no? Que no lo saben. Es un chiste. Ya volvemos. Somos Maldición. Va a ser un día hermoso. Qué pregunta vintage que no quedó. 8 y 31 de la mañana. Estamos en época de elecciones. Todos los meses vemos números. Siempre hablamos los lunes, sobre todo, que es nuestro día más económico, que tiene que ver con el tema económico. De lo informado que está uno a veces. De un montón de cosas que el resto del mundo no tiene esa información. Pero algo que venimos escuchando mucho, tal vez ustedes, los de esta hora son más o menos todos de la misma edad, pero de lo que fue la hiperinflación, de lo que fue la recesión. Recordarán sus padres, a lo mejor pagando cosas que ya no podían pagar. En mi caso, con mis padres, me acuerdo que el problema fue el rodrigazo. Para otras generaciones fue el 20, 21 y así van cambiando. Y ahora se viene hablando mucho de que puede haber una recesión. ¿Pero qué es una recesión? ¿Qué sería? ¿Es hiperinflación? ¿Es que la plata no alcance? ¿Es que no sé qué bien? Para eso lo tenemos a Suchovitsky, que nos puede aclarar un poco este panorama. Muy buenos días. ¿Cómo andás? Un placer saludarlos a todos. Sí. ¿Mucha introducción fue o...? No, no. Perfecto. 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 Pero... Ya podríamos cortar acá. Un placer saludarlos. Claudio, ¿se viene una recesión? ¿Y eso qué implica? ¿Y se puede prever o predecir que viene una recesión? A ver, recesión en algunos sectores es muy selectiva, pero ya hay, ya existe. ¿Qué es recesión? Que vendiste menos que el mes pasado, y el mes pasado, y el mes pasado. Al tercer mes consecutivo de menos venta es que hay recesión. Y es una sensación térmica complicada, te diría tan complicada, menos en realidad, pero muy complicada como, por ejemplo, la inflación. La plata no te alcance, porque si hay recesión y yo vendo menos, al vender menos facturo menos, al facturar menos no me alcanza para pagar el alquiler, no me alcanza para pagar un montón de gastos, y eso genera finalmente este estado de ánimo. Es un remedio durísimo contra la inflación, porque eso hace que se frene un poquito, pero como sensación térmica no sé, cómo le pega a cada uno depende de las reservas que tenga cada uno. Es como que, vamos a suponer que, no sé, a una empresa le va mal, pero los empleados van cobrando todo el tiempo de salario. A mí me pasó de trabajar en un banco donde nosotros cobrábamos bien y el banco perdía plata. ¿Cuánto tiempo en mi psiquis va a estar contento con eso? Porque si siempre a mi empleador le va mal, le va mal, le va mal, le va mal, y yo sigo cobrando, en algún momento me voy a cuestionar, che, ¿qué te pide puede cerrar? Y si cierra me quedo sin empleo, pero no soy solo yo, son un montón de personas que trabajan conmigo. Si esa crisis es solo porque mi jefe fue malo, porque la empresa fue mala, bueno, conseguiré trabajo en otro lado. Pero si eso es secuencial y veo que le pasa a muchos de mis amigos, mi problema ahí es mayor porque me genera esa incertidumbre de futuro, de decir, che, si a todos nos va mal, ¿dónde vamos a conseguir trabajo? Y eso, como profecía autocumplida, hace que yo empiece a limitar los gastos. No vaya a comer afuera, no vaya al teatro, no vaya... Bueno, y eso genera finalmente ese proceso recesivo. Hoy está pasando, no, no completo, pero creo que sí va a pasar, porque veo que en la distribución a los más grandes les empezó a ir mal y esto es como un efecto dominado. El ejemplo que siempre pongo, vamos a suponer que yo tengo un kiosco dentro de una puerta de un country. Entonces, ¿y vos qué problema tenés? Si todos los que viven en el country son ricos. Digo, no, pero a mí el que me compra es el piletero, me compra el jardinero, me compra un montón de gente que trabaja ahí. Pero si el que gana dinero después no contrata al carpintero para hacer reformas en la casa o no cambia, no sé, lo que fuera, la pileta, bueno, esa clase media va a quedar peor. Entonces yo simplemente, es una luz amarilla porque veo que en muchos lugares hay una distorsión muy grande. A los que le está yendo un poco mejor es a los que se dedican al consumo masivo. Restaurantes, teatros, etc. Pero los que venden bienes de capital, los que venden bienes de capital, incluso ropa, les empezó a ir mal, relativamente mal. Y esto porque hay una brecha de precios fenomenal. Para mí no es coherente que muchos activos argentinos, por ejemplo un neumático, por ejemplo un celular, por ejemplo una computadora, o sea, bienes de capital, un auto, valen mucho más barato en los países vecinos que aquí. Y la comida, el teatro y muchas cosas son más baratas aquí que para los países vecinos. Y eso es efecto de la brecha cambiaria. Por eso termino. Columna de hoy. Ojo, porque vamos a empezar a vivir una inflación quizás más estable, entre el 6,5 y 7% mensual, pero con un ambiente recesivo que va a generar un estado de ánimo también complicado por todo lo que expliqué antes. Sin más atentamente, gracias por escucharme. No te vas todavía. No, Claudio, me pregunto, los que hablan de economía, y vos creo que lo mencionaste recién, dicen que la recesión es una forma de respuesta a la inflación. Si hay recesión, bueno, la inflación no va a ser un problema tan grande. No entiendo por qué. Esto es política monetaria y siempre se hace lo mismo. ¿Cómo se frena en los libros de economía un proceso inflacionario? Frenando el consumo. Frenando el consumo. ¿Por qué? Si yo, vamos a suponer, mirá, vamos así, vamos así. Vamos a suponer que, no sé, hoy todos nosotros, por el exceso de emisión monetaria, consumimos, 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 pero hay, no sé, somos 100 que queremos ir a comer a restaurantes, pero solo hay abiertos lugares para 50 personas, lo que va a pasar ahí es una puja de precios. El que más paga va a entrar. Esto es como una entrada. ¿Cuánto vale una entrada al teatro? Y depende, depende de la demanda. Es probable que haya gente que pague en la entrada una boleta de reventa, el triple de lo que vale originalmente. Entonces, cuando la demanda le gana a la oferta, la oferta de productos, bueno, tenés una puja de precios muy fuerte. ¿Por qué se produce un aumento de la demanda? Por muchos factores, como porque un actor es buenísimo, porque un cantante es buenísimo, o porque hay tanto circulante, tanto circulante, que eso es lo que decimos nosotros de emisión monetaria, que en el fondo valen mucho menos las cosas, porque si yo tengo más oferta de dinero y menos bienes, va a valer más los bienes. Por eso es decir que se agota Coldplay, Taylor Swift, seis meses antes, y se venden cientos, cientos, cientos de miles de tickets. Sí, porque si vos comparás el valor de un ticket con cualquier precio internacional, no es caro. Al contrario, vienen de los países vecinos. Pero al revés me pasa con los bienes de capital. Pero déjame terminar con lo que decía antes un segundo. Vamos a suponer, en ese caso, que todos los precios empiezan a subir, pero vos ganás el mismo salario. Vos no ganás mucho más que antes. Entonces tu plata empieza a alcanzar para menos. Yo ya no puedo comprar un alquiler. Antes ocupaba el 20% de mi salario, quizás hoy sea el 50% de mi salario. Y después tendré que elegir, ¿pago el alquiler o voy a ver a Coldplay? ¿Pago el alquiler o cambio un neumático? ¿Pago el colegio de los chicos? Empezás a descartar. Y eso genera que consuma menos y menos recesión. ¿Para qué? En estos casos, para bajar el consumo. Por eso son contrapuestos. Y el otro punto, es que cuando sube el costo financiero, que es lo que pasó en el mundo, y mucho más agresivo en Argentina, te empiezo a hacer la siguiente cuenta. Mario, suponete que vos querés cambiar, no sé, un micrófono de los que tenés ahí. Sí. Y vale 100. Y yo te digo, mirá, pero si pones los 100 en un banco, duplicás la plata en un año, te va a dar 200, porque te paga 97% anual. Capitalizado, vas a tener 250 pesos dentro de un año. Y vos me decís, ¿sabés qué? Tiro con este micrófono. Tiro con este micrófono. Dejo la plata en el banco, coloco a tasa de interés, ¿para qué me voy a arriesgar si yo no sé si voy a tener el doble de auspiciantes que financie el micrófono nuevo? Cuando sube mucho la tasa de interés, desalienta que yo produzca más. Y al no producir menos, tengo más restricción y por eso se genera la recesión. Es más, cuando vos escuchás, no sé, al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es intencional. Te dice, bueno, vamos a subir la tasa de interés para que frene el consumo y para que se normalicen los precios. Bueno, eso es una recesión manejada, es como una mala noticia. Una cosa es que vos administres un problema y otra cosa es que las decisiones la tome el resto por vos o la tome el mercado por vos. En Argentina creo que pasa lo segundo. No está siendo administrado esto. Es bueno, bueno, subió el dólar. Es como que la corremos de atrás. Por eso punto. No estoy muy claro en tu pregunta de eso de la recesión. Está bien, está bien, está bien. Claudio, a partir de eso, lo que te quería preguntar es porque el proceso inverso de recuperación con esta especie de trabajo de pinzas que hace la economía para hundirnos que tiene que ver con la inflación y el crecimiento del dólar. ¿Cómo se maneja? ¿En qué momento se empieza a recuperar? ¿Cuál de las dos variables tiene cierta prioridad para que estos precios desacoplados en algún momento se emparejen? Si son dos cosas que están yendo por vías distintas. Muy bien. Esa es una buena pregunta. Gracias. La verdad que te odio. Sí, no, está muy bien. Y te juego con un ejemplo que es siempre, son los ciclos de la economía. Es el precio la tentación por un precio dicho en términos financieros es la relación entre el miedo y la avaricia. El miedo hace que seas lo suficientemente cauto si quedes encerrado y no gastes y la avaricia dice che, a este precio ya me conviene arriesgar aunque asumo un montón de riesgo. Entonces, hay momentos en la vida que cuando se da la recuperación cuando la avaricia le empieza a ganar al miedo y la recesión es cuando el miedo le empieza a ganar a la avaricia. Ejemplo. Vamos a suponer que yo construyo un montón. Construyo, construyo, construyo. Tomo obreros, tomo obreros, tomo obreros. Saco departamentos, saco departamentos, saco departamentos. En la medida que tomo más obreros, más carpinteros, más plomeros, más vidrieros y construyo, más venta de cemento, esa gente que trabaja en los materiales de la construcción empieza a ganar un salario y empieza a ganar plata que incluso le permite comprar en cuotas, no sé, hasta un propio departamento. Pero construí tanto, construí tanto que ya no tengo a quién venderle. Cuando no tengo a quién venderle, dejo de construir. Como dejo de construir, echo a los obreros, carpinteros, como ellos no pueden pagar la cuota, las propiedades bajan de precio. Como bajan de precio, no tengo menos ganas de construir porque no tengo a quién venderle después. Y genera el círculo vicioso. Hasta que hay un precio que alguien dice, che, ¿cuánto vale el metro cuadrado acá? Compro. Cuando empiezan a comprar, y no había porque no se construyó en los dos últimos años, empieza el círculo virtuoso. Nunca, nunca dejó de pasar esto. Nunca dejó de pasar. Por eso son reiterativos. Y por eso siempre hablamos de lo mismo. Esto es como el que engorda ganado. Un tipo que produce vacas. Y te dice, bueno, yo voy a producir vacas, sube la carne, sube la carne, más produzco, más produzco. Tengo tanto stock que un día hay más carne de la posibilidad que me pueden pagar. Entonces empieza a bajar el precio de la carne. Uy, ya no me sirve de engordar ganado. Entonces, ¿sabes qué? Darle de comer me sale más caro que la vaca. Entonces, dejo de producir, dejo de producir, dejo de producir, hasta que hay faltante de carne. ¿Y qué pasa? Sube el precio. ¿Viste alguna vez un ciclo que no sea así? ¿Siempre? Bueno, siempre se va a repetir y ese es el juego. La agresividad del juego es de la mala política. Cuando esto es estable, cuando vos decís, bueno, te lo pongo en estos términos, mi vida es como un cardiograma. Más 3, más 3, más 3, más 3, menos 2, más 3, más 3, más 3, más 3, hablo de economía y no de peso, más 3, más 3, más 3, más 3, menos 2. Bueno, me puedo adaptar y es una vida vivible. Ahora sí, más 14, menos 14, más 14, menos 14, hace la vida más complicada. Estaba pensando que a todos nos gustaría vivir en un país donde es el más 3, más 3, más 3, ¿no? En donde todo es previsible y todo es mejor. Entonces pienso, ¿quién la arruina? ¿Quién la termina arruinando? ¿El que hace una mala gestión o aquellos que dicen, no, bueno, si este sigue haciendo las cosas bien, nosotros nunca vamos a tomar ese lugar? No sé, ¿cómo viven los que viven siempre bien? ¿Y hay algún lugar donde se vive siempre bien? Depende después de cada uno, pero culturalmente es así, si vos vas a los países nórdicos, al propio Alemania ahora, al propio Estados Unidos. A ver, Mario, decime, si tus hijas te dicen, me voy a vivir un año a otro lado, ¿te gustaría que te digan, me voy a Nigeria, me voy a Somalia, me voy a, o vas a creer que te digan, me voy a España, me voy a Estados Unidos, me voy a Alemania? No, claro, prefiero que vayan a esos lugares, entiendo que van a poder ser estables, van a poder crecer, van a tener dinero. En Nigeria. Claro, son distintas formas de hacer dinero, porque eso también hay que replantearlo, que elige la sociedad, en las sociedades estables tenés que competir, el spread es que es muy chiquito, entonces va a ganar el más competitivo, porque el spread es muy chiquito, en países como el nuestro, gana a veces el que menos escrúpulos tiene, menos escrúpulos tiene, ¿por qué? Porque en el fondo el spread es tan alto, es tan alto, ¿por qué? Porque como no vienen inversores a competir, generás empresarios que también son prevendarios del Estado, y que a veces es una cuestión de crúpulos, que pueden coimear, que pueden arreglar un juez, que pueden, cuando haces un repaso, también de la Argentina, y como sociedad, también es donde queremos vivir. Déjame jugar con un juego que estoy utilizando todo el tiempo, y ahí, a ver si los puedo ver a los tres, yo lo único que les voy a pedir es que me sean honestos en su respuesta, con lo que realmente piensan, y no me contesten lo políticamente correcto. ¿Está bien? Me parece que la moral va a estar en juego, sí, escuchamos. Ok. Escuchamos. Les voy a contar el caso, si quieren, después les cuento los detalles, pero es un tío, divino, espectacular, tipo bárbaro, un tipo re tranquilo, tiene un negocio, que vende relojes, y delante tiene dos manteros, que uno incluso, con carteras, vende relojes. Tuvo una muy mala semana, una muy mala semana, personal, y además no vendió nada. Le cae el inspector de la municipalidad, y le dice, quiero ver si tenés el matafuego en orden. Mi tío, que es muy tranquilo, mi primo lo describió, que nunca en su vida lo vio así, con los ojos saltados, explotó. Agarró el matafuego y le dijo, no solo lo tengo, te doy un minuto para que te vayas de acá, o te lo reviento en la cabeza. No puede ser que a mí me vengas a pedir el matafuego, y a los tipos de adelante no le hagas nada. ¿Sabés qué? El inspector le creyó. Le creyó y se fue corriendo, diciendo, tiene razón, perdón. Mi tío se envalentonó, y sacó a patadas a los dos manteros, que también le creyeron, lo vieron tan sacado, que se fue. ¿Qué hizo mi tío? Puso a mi primo adelante del negocio, con una manta, empezó a darle relojes, y vendía por ahí, lo que se sacaba de encima de stock del negocio, lo ponía caro en el negocio, para venderlo más barato ahí, y la gente le compraba. Sus números empezaron a darse vuelta, y empezó a vender un montón. De vez en cuando actuaban, salía mi tío y le gritaba a mi primo, ¡Va, anda a trabajar, mantero! Y el otro le contestaba, ¿Qué cree que vaya a robar? Y así hacían, que se peleaban, se sacaban, lo que fuera, pero encontró una fuente de negocios espectacular. Dicho esto, le pregunto a los tres, ¿está bien lo que hizo mi tío? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, entra. Porque la verdad que a veces, haciéndolo legal, te lo hacen tan difícil, y no es tan equitativa la justicia, que uno dice, bueno, que yo le pongo inventiva a todo esto, para que no me siga pasando, que me pongan a alguien que me saca a mí, lo que yo creo que me tengo que ganar. Moralmente está bien, no, obvio, moralmente no tendría que haber puesto a tu primo en la vereda. Pero va a venir otro a ponerlo, creo que vivimos en esa ley de la selva. Ese era el punto. A mi gusto, todos te contestan, brillante, defensa personal. Pará, pará, Dani no dijo nada. Dani, vos qué haces. No, no, sí, 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 yo sería el mantero, incluso. El otro, el corrido. También tiene mucho que ver, Claudio, yo venía de 15 días en Inglaterra, y vi dos cosas que cualquier nación saldría adelante, que es estabilidad económica y seguridad, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, depende el contexto, por ahí, esto directamente de un país así, o en Alemania, no es necesario. En Argentina, por ahí el tío que tiene adelante, tiene un montón de problemas económicos, por otro lado, y me parece que eso también tiene que analizarse como variable, ¿no? Lo que decías vos también, los contextos y cómo hacerlos, y por qué. Tal cual. Entonces, es huevo y gallina. Yo tengo que decir, brillante, emitido, y por otro lado, es un inmoral. Porque esa cultura es la que nos lleva a ser como somos, porque la mayoría, muy pocos pagan muchos impuestos, y el 50% de la economía es el negro. Y empezamos a decir, ¿es el negro porque es defensa personal? O empiezan a haber vivos que le empiezan a ganar al que tiene todo blanco, o al que lo agarran, o al que lo que fuera. Entonces, cuando hablamos como sociedad, a veces nosotros aceptamos esa regla del juego. Y la pregunta es, ¿cómo quieres vivir en una sociedad? Y es ahí donde entra la política. es que lo entendemos de los japoneses a veces, ¿no? Decimos, pero si podés evadirlo, no, no lo voy a hacer. No, pero déjenme discutirles eso, déjenme discutirles eso. Una empresa alemana de primer nivel, una de las más grandes del mundo, terminó coimeando en Argentina. IBM terminó coimeando en Argentina. En los casos que se conocieron, Skanka terminó coimeando en Argentina. Nuestro sistema, nuestro sistema, es muy complicado. Entonces, es huevo o gallina. Lo que yo no entiendo, como no entendemos, que cada vez tenemos una calidad de vida menor. Y tus hijos, no se van a vivir a los países como muchas veces los nuestros. Se van a vivir a países donde buscan esa estabilidad, esa, donde el mérito existe, donde el esfuerzo existe, donde vale la pena hacer las cosas bien. Porque se premia al que hace cosas bien y se castiga al que hace las cosas mal. Acá, ponete vos a cortar una calle mañana, a ver qué te pasa. Entonces, no es la misma vara para todos. Es como lo colgamos la semana pasada. Le tomo plata prestada a uno, es buenísimo. Le tomo plata prestada a otro. La misma plata, una tasa menor, no es ideológico. Cuando le metes tanta ideología a las discusiones, dos más dos es cuatro, muchachos. No hay ideología. No da cinco en Rusia, seis en Afganistán y cuatro en, no sé, un país capitalista. Pero acá podés sacar cuatro. Podés sacar cuatro coma ocho si lo haces bien. Claudio, muchas veces, a veces, por ahí, también no tiene que ver con la forma en la que creemos que se resuelven los problemas. Este caso por ahí del mantero y del que tiene su negocio. Quizás también creemos que esa es la resolución y por ahí la resolución también está más atrás o es desde cómo funciona la policía, desde cómo funciona el inmigrante. Pues tenemos muchas excusas. No pago impuestos porque son malos los hospitales, son malos las calles, se la gastan entre ellos, es el costo de la política. Viste, excusas para portarte mal tenés 10.000. No, no digo que sea una excusa, digo que todo es una concatenación de errores que se van tomando y que llegan a esa solución y que, bueno, le queda el problema que termina sufriendo el otro, lo termina sufriendo el mantero porque ya no va a poder laburar y lo termina sufriendo el otro porque dejó de laburar porque le vendía el mantero. El mantero no tenía trabajo. ¿Cómo no tenía trabajo? No, inventa una ilegalidad para hacer algo. sí, totalmente, pero es una persona afuera del sistema, digamos, que no sé, es difícil. No, pero, a ver, hace eso, está muy bien. Es verdad, porque a veces es también defensa personal de ellos. Si tuviesen, vos pensás que tampoco es una vida fácil porque no tienen seguridad social, no es que el día de mañana vas envejeciendo y no tenés quien te cubra eso y demás. No tienen protección, no tienen ART si les pasa algo o lo que fuera. Es a la buena de la suerte de cada día. Todos tenemos un ciclo. Pero también hay algo cultural, porque vos también hoy les ofrecés un laburo formal y te dicen no, porque gano mucho más así. También el precio, y esto es como hombre de mercado, siempre digo lo mismo, los mismos precios terminan regulando lo que hablábamos una vez también y creo que repetía, nos va a faltar enfermeros, nos van a faltar médicos. Claro. ¿Por qué no les pagás? Entonces, como no les pagás, el día de mañana cuando tengas una enfermedad grave y te den turno dentro de 45 días, vas a decir, che, qué tonto, ¿por qué no le pagamos bien a quien necesito, que ya no me puedo curar solo? También es cierto que... Pero uno dice, pero qué tonto, ¿por qué no le pagamos mejor? A veces tampoco se puede. No, como sociedad, pero eso es una elección como sociedad. Perdón, pero es una... No, fíjate, fíjate cualquier acto político, no quiero caer en la común, de criticar al político, no quiero caer en esa. Pero fíjate cómo es el presupuesto argentino, en qué gastamos. ¿Cuánto gastás en logística? Por ejemplo, para cobrarte, sale más caro la instrumentación de la cobranza de peajes, por ejemplo, que de lo que terminan recaudando, la mitad se va en burocracia, no en rutas. Porque teóricamente yo pago el peaje para que mejoren las rutas. Ahora, cuando mueren, es uno de los países que más gente muere en la ruta, ¿no te vas a preguntar, che, ¿no es mejor destinar más en la ruta y menos en la burocracia? No, porque sindicato, de tal cosa, y que se van a quedar... ¿No es mejor pensar? Y eso es lo que te digo, lo que hace la diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado. ¿En qué gastás? ¿En qué gastás? Entonces, yo entiendo lo de los médicos. Y vos decís, bueno, pero no hay para pagarle. ¿Y qué? Pero si hay para pagar, no sé, en publicidad, ahora vamos a estar hartos en todos. Este espacio publicitario, cedido, para, y van a inauguración, y van 8000 tipos, y paran en un hotel, y gastan en avión, y van en primero, cada uno va en helicóptero, vuelven en helicóptero. Mirá, yo si un día aparezco en cana y el lunes no estoy, tengo que reconocer algo. Lo que hago es una tontería, mi mujer me arreta todos los días. Cada vez que veo un auto, no policial, con el azulcito que va por adelante y te quiere pasar, me lo pongo adelante y digo, no, vos te vas a comer, porque es un funcionario público, vos te vas a comer el tránsito y tú cómelo, como yo. Porque no puede ser que haya estos tipos con privilegios que ganen el doble, y ellos llegan rápido, y vos tardás tres horas, ¿viste? Sí, sí, es largo para hablar de eso. Y bueno, yo te recomendé dejarlo pasar, Claudio. Dejalo pasar, Claudio, en serio, yo entiendo que da calor, te van a caer la trompada. No, yo siempre fui muy formal, muy empleado. Vos, Mario, te pudiste desquitar en la vida con rebeldía, yo nunca fui rebelde. Bueno, es mi acto de rebeldía en la vida. Claro que bueno, está bien. Encima, está, drogate mejor. Está bueno, no, no, es una gran recomendación, disculpame. Claudio, te mando un abrazo grande, que tengas una buena semana. Abrazo, chau. Claudio, su chovisqui, contándonos sobre, creo que nos dijo que va a venir una recesión, creo, creo que dijo eso. Pero sin meter pánico, fue equilibrado, dentro de todo. Solo los manteros están en problemas. Che, mirá, acá un caso a la inversa de ploteo, tengo Martín para tu camioneta, si bien es de otra marca, pero acá es uno que tiene una camioneta preciosa negra y la está ploteando toda de oxidada. Y le quedó así. Mirá que bien. Epa. Habría que hacer muy poco reto que la tuya, teniendo eso como ejemplo. Sí, esta está parecida. Sí, sí, sí. Un poquito de naranja nada más y está casi igual. Claro, habría que oxidarla con onda, digamos. Me gusta este ploteo. Sí. No lo usaría jamás, pero es mejor que así todo negro. Es muy aburrido, muy tradicional, todo negro. 8 y 56. Martín me contó que iba a plotear su auto nuevo. Ah, ¿sí? Sí, ¿de qué color lo vas a hacer? ¿Del mismo que tiene tu auto nuevo? No, no, el auto nuevo se va a quedar con su color y el auto de mi esposa se va a poner de negro a blanco. Ah, el viejo. Exacto. Un Ford que tengo, en K, se va de negro a blanco para el lado que le gusta ese brillante a mi esposa. Ok, ¿y con alguna... Va a ir con una magia, aparentemente. ¿Cómo? Porque mi hijo no estaría tan de acuerdo. Magia en capot, en las puertas. En los costados, quiere un... Ese Barbie. Consiguió un ploteo para la... Me tiene harto esto de Barbie. Parece que Barbie fuera la nueva película a ver. No voy a ver Barbie, ya te lo decidí. Bueno, nadie te obligó tampoco. Sí, me estaban obligando. Está muy instalado, Mario. Barbie está muy instalado. Hace muchos años. Pero está como muy... Sí, está muy arriba. Está como si... No sé, como si va... Están todos ahí, y ella... Igual es un mes, son diez hashtags y ya está. Se acabó. Menos, es una semana. Un estreno fuerte es dos semanas. Igual recuperar esta canción también es... Esta canción volvió, no. La que sí estuvo era fue Dugalipa, no sé si se la mostró. Sí, sí, vimos, vimos, vimos que fue suelta de ropas. sí. Ya, Dugalipa pasó, dejó de tener novios jovencitos a tener señores y se nota. Sí, ¿no? Está con un productor, un director, sí. Es otro estatus. Es como Flor Viña. Es otro estatus. Flor Viña dejó de estar con un chato para estar con el otro y se volvió como otra clase de chica. ¿Siguen juntos? Porque habíamos visto que había crisis. La verdad es que no estoy siguiendo esa historia y si ahora ponemos... Sí, estoy en eso. Es que es todo gran hermano, es todo... Luciano Castro se volvió viral, pepe. O sea. Hace cuatro semanas le dedicó un mensaje a Flor en el medio de los rumores de crisis. Que vuelve el mensaje este, te odio. No te quiero ver más. Como lo de la carta de cosas. Vamos a disfrutar porque si bien Fabio todavía no apareció, va a aparecer después de nuestra tanda. Sí. Para setes ya están esperándonos como todos los días que hay carrera para que nuestro desayuno sea con algunos chips. ¿Qué hay? Seguro te voy que ya comiste un montón. ¿Qué hay hoy? Hay una dulce de leche que yo la ataco primero. ¿Cuál? ¿Factura o masa? Es que no la llegas a verla, Nancho, nunca. No. Este es el problema. Ah, mirá vos. ¿En serio había otra cosa? Sí, que no la llegan a ver. Son unas dulce de leche que son así gorditas todas. ¿Y cuántas te comes? ¿Tres? Cuatro. Ok. Al hilo. Ok. ¿Y están las de crema pastelera? Sí, yo no toco otra. Toco tu leche nomás. Sí, están los chips, sanguchitos de migas, yo choqué manos con Tebo recién. Y no para saludarnos. ¿Qué momento te escapaste para comer? Fui a buscar el café de ocho y media. No hay café de ocho y media, solo a las nueve. Pero yo a las nueve no tomo. Ok. Ya volvemos. Maldición. Va a ser un... Un dúo que saben que nos encanta. Hola, no gusta más por Jorge por Noach, pero ahí está, está haciendo su solo de guitarra y contribuyendo a este dúo que durante años tenía el récord de ser la banda que más números uno habían metido por arriba incluso de Michael Jackson. Sí, Hodes pasa con Garfunkel y Andrew Richley en Guam a hacer esa segunda parte de los dúos donde dependía mucho del cantante principal. Pero nunca lo dejó tirado, ¿eh? Derrick Hall House. Derrick Hall House. Pero llegó el momento de hablar de cosas que le importa a la gente que le gusta la velocidad, que le gusta el olor a nafta. ¿Ve? Hay gente que va a lo largo y dice a mí el olor a nafta me gusta. A mí me gusta. A mí me encanta. A mí el olor a nafta no me gusta, pero admito que cuando voy a boxeo así y siento toda esa mezcla allá de grasa. Aceite. Aceite. Toda esa cosa mecánica, yo digo, este es un lugar que me gusta. Y también me gustan los talleres pulcros de laboratorio que es tal vez lo más cercano a la Fórmula 1 y tal vez de ahí entre esa mezcla de tecnología, pulcritud, pero también gente valiente. Con ustedes, Fabio Famiglia. Uy, la puta madre. No, no, ahí va a ser mucho más. Bueno, buenos días a todos. Vi que estaba escalando unos niveles que no tenían sentido. La Tenso Ferrari. Sí, sí. Es decir, cuando Monza. No, pero es verdad lo que decís, Mario. En este lugar específicamente, en Silverstone, por eso yo a veces me enojo cuando quieren sacarlo del... No, el Gran Premio, porque el Gran Premio de Gran Bretaña está desde 1930. Nunca faltó como Gran Premio de Gran Bretaña. Estuvo a punto. Pero estuvo en Silverstone. Pero tiene que ser un callejero. Sí, estuvo en Brandhatch, en Globo algunas carreras. Y ahora hablan de cambiarlo por Londres. Acá se respira, como decís vos, se respira aceite. ¿Tiene cambiar a un callejero de Londres? ¿Tiene cambiar a un callejero a Londres por Silverstone? No, por Silverstone no, por Silverstone no, pero... Es como que vayan a la italiana y dicen... Vamos a cerrar Monza. Ah, lo mismo. Monza está desde 1950, pasa desde 1950. Silverstone nació. La primera carrera de Fórmula 1 fue en... La única que hay que levantar de las clásicas es Monaco. Monaco también está de la primera, pero bueno. Yo te doy la mano en esa, está bien, pero a los pilotos les gusta. Pero Monaco, Fabio, ¿no es un poco lo que pasa alrededor también? Sí, bueno, es la que no lo veo. Es la que no lo veo. Sí, en la carrera no se puede pasar. Es como el concepto de Grand Prix, ¿no? Sí, está catalogado como indie, como... No, vamos a volver a hablar en Monaco, no va, listo. Para mí también, pero bueno, yo les doy la derecha, pero sacá el Silverstone, 480 mil. Pero Silverstone no tiene nada más, o sea, Monaco, sabemos todas las cosas, las contras que tiene, Silverstone no tiene contras. Es un autódromo, lo que me gusta, tenés pastos en los costados, no hay accidentes. Cuentas grandes salidas. Claro, curvas rápidas. 400 mil personas. 480 mil, casi 500 mil personas, récord. ¿A dónde van a ir? Fabio, ¿está saliendo mucho de Londres esto? Está, sí, está lejos, sí, Silverstone está lejos. Enfrente del Silverstone está Aston Martin, una de las fábricas, y hay otras seis que están en un radio y de 100 kilómetros, Milton Key, Sifton, Grove, están todas ahí. La gente está acostumbrada a ver Fórmula 1, ver auto de Fórmula 1. ¿Voy le hicieron una gran inversión ahora? Le pusieron toda esa... No, tiraron toda la mierda. Le pusieron todo ese edificio nuevo. Igual los viejos boxe lo dejaron, que es donde lanzan la Porsche. pensaba que me decías, perdón, Aston Martin, sí. Hay una parte vieja, hicieron toda la parte nueva esa donde están los boxes ahora, pero hay una parte vieja que la dejaron todavía. Que ahí paran los de Fórmula 3. Pero me parece una locura. A mí, cuando se habla de sacarla, me parece una locura. Pero bueno, pero a la gente eso ayer no le importó. O el fin de semana no le importó porque va de vuelta, récord absoluto, 480 mil personas. Ah, muy bueno. Cuando dice un estadio de 110 mil, la Fórmula 1 se ríe. Dice, tengo esto todos los fines de semana. 480 mil que tienen en Hamilton, en Russell, en Norris, tienen muchos británicos en este momento. hay tres británicos. Y ya te digo, las fábricas, las fábricas, todos los que laburan en esto, que son mil personas a cada uno detrás de los autos, es el gran premio y van a, pueden ir a asistir al gran premio. Renault está en Inglaterra. Renault, todos están. Menos, los únicos que están afuera, más fácil te lo digo, es Maranello, que es Ferrari, Faenza, Alfa Tauri, que lo quieren llevar a Red Bull, y después está el Sauber, que está en Suiza. Los demás están todos cerca del Silvestre. La Fórmula 1 es un poco nación en Inglaterra y un auto de Fórmula 1 tiene un 70% de componentes británicos. Quiera, ¿no? Hay que reconocerlo. Bueno, corrió Colapinto el fin de semana. Fórmula 3, vamos a hablar un poquito de Fórmula 3. Sí. Se cantó el himno argentino, ganó la carrera. Muchachos. Ahí está la grabada. El viejo himno. Ah, el viejo himno. Ah, este es el nuevo. Ahí estamos. Larga cuarto, fíjate cómo larga cuarto, bien franco. Ahora se pone enseguida, se pone tercero, esas curvas se hacen a fondo. Es azul. Sí, ganan el azul. Gracias. El cuarto ahí, sí, ahora va por adentro, una muy buena, ahí está, mirá, se tira por adentro, queda tercero, muy buena mañana, neumático frío. Pasó a dos. Sí, sí, tercero y enseguida se pone segundo, después el que estaba atrás, Barnard, lo vuelve a pasar, queda tercero. Difícil, el circuito no estaba tan engomado, a veces los autos iban un poco, no tenían tanto agarre, después... Hizo frío además. Hizo mucho frío, lo cual poner el neumático en ventana es muy difícil. Después empieza a llover, en la vuelta 8 empieza a llover y bueno, el mayor de todos los que están corriendo ahí tiene 21 años. Es verdad. Es un montón de pibes que no tienen problema en cagarse a otro par. Ahí tenemos, mirá, ves que es un poquito humita. Es la carrera escuela y bueno, pasan muchos accidentes, no hubo tantos igual. Empezó a llover y bueno, entra el safety car para que él quiere cambiar goma la cambie. Del noveno para atrás fueron todos a cambiar goma, los primeros no cambiaron gomas, después Franco contó que el equipo le dijo que no, que siga con esas gomas, se había alargado una lluvia intensa, pero que iba a parar la lluvia. Y bueno, en el reinicio de ese safety car, Franco estaba tercero, venía Montoya adelante, ahí pierde la posición, ahí después de que estábamos hablando de Mago Chiveket, en la tercera, en Coppola la pierde. Pierde la posición, queda tercero y en el reinicio, en el reinicio de la carrera, después del safety car, se pegan los dos primero. Barna le pega a Montoya y queda solito, Franco con la pinta, así que agradecimiento a Barna que lo sacó afuera. Y bueno, y ahí hasta el final siguió Franco corriendo la carrera y hizo una muy buena carrera. Atrás estaba... Antes que me decían, nosotros te pagamos por Fórmula 1, Fabio. Sí, pero cortito eso. Pero la gente me pide y es un argentino. Tiene muchas posibilidades. Este venía atrás, Barlobeto, después queda atrás de Franco y hace una muy linda carrera. Le sacó como cinco segundos en unas condiciones muy difíciles, así que gana la carrera Franco con la pinto. Y bueno, vamos a la placa. La carrera del domingo fue un poco difícil, largó noveno, se puso séptimo. Ahí tenemos... Vos me preguntabas cómo está Franco. Franco está sexto, pero fíjate, tiene 74 puntos. Franco ganó la carrera también de... La carrera de Austria la ganó, no, la de Australia la ganó, tenía 10 puntos más. Tendría en este momento Franco 84 puntos, estaría tercero. Pero lamentablemente por una quilla lo desclasificaron y hoy Franco está sexto. Está ahí 74, 77, vos fíjate que en cualquier momento se ponen... No, no, Campeón no va a salir. Barlo Beto va a salir campeón, pero yo dije que iba a estar entre los tres primeros y quedan tres carreras, así que vamos por Franco. No, digo, son todos de nacionalidades distintas, los 10. Sí, sí, son todos... Hay dos italianos. Hay más... Hay italianos, hay muchos... Hay dos italianos. Hay brasileños también. Bueno, vamos a lo que más nos interesa que es la Fórmula 1. También el clima cambiante, el viernes piso seco, así que probaron todos sin ningún problema. El sábado sabían que había lluvia. Esta carrera fue el sábado la del Rango Colapinto, después vino la clasificación con un piso muy difícil. Y bueno, desde la primera 1, la práctica 1, ya Max Bertappen mostraba que eran los autos más rápidos, tanto Max Bertappen como Checo Pérez hicieron el 1, hicieron 28.6 de tiempo, pero bueno, después estaban ahí los Williams, empezaron a aparecer los Williams, esto es muy raro. Williams festejaba los 800 grandes premios, así que no sé si fue un regalo. 800 grandes premios, sí. Había una fiesta preparada por este acontecimiento y bueno, la verdad que todo el fin de semana los Williams hasta la clasificación después estuvieron un poquito más para atrás, pero hasta Sargent se anotó entre los 10 primeros, eso es lo que llamó la atención. Vamos a la clasificación, no mucho para contar, el sábado también se... Bueno, si Leclerc en la práctica 2 no pudo clasificar, así que perdió la práctica 2 enterita. Vamos a la clasificación, piso difícil, mirá lo que le pasa a Hamilton, un piloto como Hamilton, esto era después de la carrera que Franco ganó, el piso estaba secándose. ¿Vuelta con lo de Franco? Ah, bueno, le digo... El piso estaba difícil, algunos empezaron con gomas medias, pero bueno, era difícil poner, sí, con neumáticos rojos era difícil poner el neumático en ventana para que... Hacía 18 grados en ese momento, así que es difícil. En esa de arriba te das cuenta que están sostenidos de nada, están agarrados al piso de nada. Bueno, en la CUNO pasa eso, en la CUNO se queda Magnussen, Checo Pérez no tenía tiempo hasta ese momento. ¿Qué pasa acá? Faltaban tres minutos para terminar la CUNO y bueno, van todos... Pasa esto también, loco, ¿no? Max, de verdad, Pensal y choca ahí en el muro, ¿se equivocan? Ahí nada más. Le sale y le pega al muro. Rompió el muro y rompió el alón delantero, ahí está. Dice que estaba en la goma fría que le deslizó y le pegó. Bueno, Checo Pérez hacía... Faltaba que saca el padre y diga, ¿qué hiciste? Ahí estaba Checo Pérez que sale primero para hacer el tiempo y bueno, sí, hizo el uno en su momento Checo Pérez que había hecho el uno empieza a ir para atrás y ahí ya está segundo pero los 19 autos que venían atrás venían más rápido porque venían mejorando y bueno, tenía que estar dentro de los 15 primeros. Tenía que estar dentro de los 15. Va bajando, va bajando, va bajando. Sí, parecía que una acción que estaba en crisis. Empezaba a bajar, ahí estaba cuarto y así pasaba uno, pasaba quinto, sexto, séptimo, hasta que llegó a puesto 16 que es el último que entraba. Bueno, ahí Alonso terminó 15, ojo, también, ahí no más, Norris asombrando también como los McLaren vinieron con mejoras y han andado muy bien y Pérez seguía bajando. Porque el polaco está en McLaren en estos días entonces. Ah, entonces le habrá dado algunas indicaciones. Ves que está todavía la pista un poco mojada ahí, así que fue una pista difícil y una pista fría y poner en ventana los... Salvo para Verstappen. Salvo para Verstappen que hizo el tiempo más rápido Verstappen sí hizo el tiempo y pasó. Fíjate, Hamilton estaba decimoquinto, estaban todos en peligro y si se equivocaban en esa vuelta quedaban afuera. Pero bueno, le tocó a Checo Pérez, ahí Checo estaba, ¿cómo está? Leclerc, mirá, estaba 15, Leclerc, Sainz 16, pero van subiendo, van subiendo, van subiendo, Checo ya estaba 13 y bueno, a medida que iban pasando le iban bajando quedó afuera otra decepción la quinta clasificación que no llega a la Q3 Checo Pérez. Esperemos que mejor en la próxima. Después vamos a la Q2 sin ninguna novedad. Se quedó, sí, se quedó Botas, sí, que después los desclasificaron, ahí le quedó decimoquinto, pero los desclasificaron porque no tenía un litro de combustible para hacer el chequeo, así que quedó desclasificado y larga. Recordamos que siempre a todos le tiene que dar como mínimo un litro de nafta, si no tienes un litro quedás afuera. Sí, aparte calcularon la distancia del recorrido hasta el box, se les contaron eso y tenía menos de un litro por eso lo desclasificaron, yo no sé si lo pararon tanto para ver si la FIA no se daba cuenta de ese tema, pero se dieron cuenta y lo desclasificaron. Bueno, en la Q2 otra vez sin problemas, clasificaron todos los que tenían clasificar, quedó fuera Hulk, Bestrol, Locón, Sargent, Algotas. Lo que es Londres, ¿no? Vimos ya lluvia, estamos viendo sol, dentro de un rato va a haber neblina. Son las cuatro estaciones el mismo día, ¿eh? Sí, sí, lo dijo Juan, decía que las cuatro estaciones un día pasamos de 25 grados a 17 grados con vientos de 35 kilómetros, una cosa de loco. Y bueno, después pasamos a la Q3 que dan los autos más rápidos y Max Verstappen ya hizo un tiempo imposible, le hizo 60, más de medio segundo al segundo, dijimos, bueno, ya está, hizo la pole position, pero la pista iba mejorando a medida que iban saliendo los autos, así que después sale último, generalmente Max Verstappen estaba saliendo primero, sale último, porque dice, total no voy a bajar el tiempo, pero le dijeron que lo haga porque Leclerc ya se le había acercado bastante y venían rápido los McLaren, así que empieza a acelerar Max Verstappen y fue el último que hizo el tiempo. Empieza a acelerar, iba rapidísimo, le dijeron, ¿puedes acelerar? Dale, Pajero. ¡Oh, le paró! Hacen la vuelta rápida, si le dicen que ya nadie lo baja, entonces levanta, pero no, venía rápido y después apareció, no solo Leclerc, aparecieron los dos McLaren, muy rápido, explotó, le ganó el tiempo a... Mucha gente se pregunta por qué levantan, ¿no? Dicen, güey, ¿por qué no? Es un auto de carrera, lo que pasa es un... ¿Sabes algo? Se puede romper, todo el tiempo está en condiciones de romperse. Puedes guardar goma para la carrera y no mostrar tanta diferencia, porque lo que se está hablando en este momento es que Red Bull tiene mucha diferencia y lo que inteligentemente está haciendo Red Bull es ese lo boludo y decir, no, estamos ahí, estamos cerca. Y me imagino que esas milésimas de diferencia que existen entre prestar atención y no prestar atención, o sea, porque debe ser el momento de que lo hace automático, o sea, si estás solo adelante lo haces todo automático y en un momento prestás atención y ahí ya sabés que podés exigir un poquitito más que lo que te permite hacer esos tiempos, ¿no? Sí, medio segundo, lo decía recién, medio segundo. Medio segundo es un montón en Fórmula 1, estamos hablando de el segundo se divide en mil para que tengas un idea. Si vos pusieras a todos dando la vuelta al mismo tiempo, digamos, con los tiempos, sería algo así. No hay un autodiferencia. Ya pasaron todos. Como no hay un autodiferencia. Seis décimas, hay como cinco autos, entre uno y otro. Si está cerca, no, es mucho, es mucho. Y bueno, Verstappen hizo el uno, Norrie segundo, tercero Piastri, cuarto Leclerc y quinto Sainz. Vamos a la carrera. Chochos, no en McLaren estaban contentísimos. No, no, sí, 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 sí. Brown insoportable. Mirá la salida, ya van dos salidas que tiene problemas más que Verstappen. Mirá, no le dio tiempo, lo fue a cerrar, ya estaba con el auto puesto, incluso Piastri, fíjate Piastri, le gana al interno, va por afuera Max. Y Verstappen dijo, bueno, el delanter ya lo alcanzo, pero al segundo no lo voy a dejar pasar. Si está Checo Pérez, no, ahí nomás se le tira como pasó en Austria, pero dijo, no, me voy a tomar el tiempo, que caliento las gomas, voy al DRS, cuando tengo el DRS lo paso, para que me voy a ganar. Es muy inteligente lo que hizo Max Verstappen. Incluso Piastri, ahora vas a ver que ahí Makus y Becker también se le tira por afuera. Los McLaren no habían presentado evolución, como dije en la carrera pasada, presentaron en Austria las evoluciones, les fue bien y ahora acá ya están demostrando de que tiene, mirá por afuera, lo emparejó por afuera, es difícil ir por afuera y pasarlo y más a Max Verstappen. Pero bueno, con las gomas frías te puede hacer esas maniobras al principio de la carrera. Y bueno, lo dejó, duró cinco vueltas. Mirá, otra vez ahí se le tira por adentro en Cops. Estaba sucia la pista, se quedó, me gustó sucia la pista. No le dio tiempo. Vos fíjate, ya se le puso a la pared. Así que bien por el equipo de McLaren, es uno de los equipos que ha evolucionado. El de McLaren me dijo, qué raro que no hay nadie adelante. Esto no lo ve nadie, es solo Verstappen esto. Paso atrás para Aston Martin, paso atrás para Aston Martin, estábamos acostumbrados a ver los Alonso en el podio, pero estaba bastante caliente. Cuando preguntaron, dijo, bueno, a fin de año, hablá. Los pilotos son, cuando están barbados hacen chistes por la radio, se festejan en los podios. Cuando quedan después atrás, equipo de mierda, no me acompaña, no me necesita, son bastante hinchas pelotas los pilotos. También Ferrari que tenía ritmo, esta carrera no la tuvo, muy mal Leclerc, no tenía ritmo, fue a cambiar gomas muy tempranas, bueno. Y la carrera lo siguió bastante Norris, las primeras vueltas, las primeras, te diría, diez vueltas, andaban en el mismo ritmo que el McLaren, dijo Max que le costó esas cinco vueltas calentó la cubierta, así que se tomó tiempo para enfriarla y después empezó a acelerar y le empezó a hacer diferencias. Checo Pérez ahí peleando desde atrás, ahí, recuperando posiciones. Hubo dos momentos de radio muy divertidos, en una que le dicen a Sain, vamos al plan B, no me acuerdo cuál es el plan B, ya que me lo puede recordar, y después la otra que me llama la atención Verstappen que pasa y en un momento por radio dice, che, viste que entró un Ferrari, seguimos igual nosotros, o sea, el tipo está viendo quienes están entrando a boxes. No entiendo cómo pueden ver ni siquiera la pista. Pero entiendo cómo hablan tan calmo, si bien tiene ese software que le mostramos aquella vez que le saca todo el ruido, entonces parece, estoy viendo que cambiaría las gomas. Sí, no tenía ritmo, el que no tenía ritmo venía adelante era Leclerc y ya en la vuelta 18 entró a cambiar gomas, había salido con medios y después pasó a los duros, los duros no dio resultado, después pasa esta situación en la vuelta 33, 32-33 que se queda un Haas, entonces, bueno, los que habían entrado a cambiar gomas perdieron porque todos fueron a boxes, cambiaron goma, todos tuvieron como una entrada gratis y los anteriores pagaron con tiempo. Los que no pagaron fueron Verstappen, Norring, Hamilton que entraron en ese momento, Russell ya había entrado que venía bien y había perdido posiciones, tanto la Ferrari como Russell como Piastri perdieron ese lugar porque Piastri venía muy firme también tercero, venía cerca de Lando Norris y bueno, por el tema este del safety car perdieron posiciones y algunos arriesgaron a las gomas blandas, anduvieron, este fin de semana Pirelli presentó el nuevo compuesto que es un compuesto que dura más, Russell me llamó la atención que tenía muy buen ritmo de los de adelante el que tenía goma blanda fue Josh Russell, los demás tenían gomas medias y Russell siguió muy buen ritmo hasta la vuelta hasta la vuelta 30 sin ningún tipo de problema, fue el primero que entró a cambiar, incluso Leclerc entró antes con un neumático medio. así que las cubiertas parece que están durando más la dura la blanda no fue una opción después por el safety car sí y bueno, después tuvimos una sola parada y una pelea hasta el final entre... yo pensé que Norris iba a perder los McLaren porque pusieron gomas duras hasta le hice un chiste diciendo me va a ser un poco difícil para exigirme sí, pero no lo pudo la verdad que el Mercedes estamos hablando de Hamilton lo peleó en las primeras vueltas pero después le hizo una muy buena ventaja y no lo pudo pasar ni Russell a Piastri ni Hamilton a Norris si tú dices que si te pareció que fue una buena carrera sí, a mí me gustó en la mitad de esto falta lo de adelante que quiero aclarar un poquito más de verdad pensé merece todo lo que está haciendo tiene 25 años es un excelente piloto es el más rápido va bien en las carreras sabe pelear los puestos a veces la gente se enoja bueno yo tuve que aguantarlo a Hamilton mucho tiempo no estamos hablando más estamos diciendo que esto es un entretenimiento que nos cuesta a veces a la gente le cuesta decir no la miro más la carrera yo la voy a seguir mirando la carrera pero bueno falta eso nada más y Max creo que tampoco se baja y no festeja tanto tampoco como cuando le ganaba a Hamilton le está faltando un poco Max creo que le gustaría un poquito más de lucha pero bueno en el segundo pelotón vemos a veces Ferrari vemos a veces a Aston Martin a veces vemos ahora McLaren se acercó McLaren había presentado actualizaciones estaba corriendo con el auto del año pasado y bueno anduvieron no sé si a la gente le basta no la gente está enojada la gente está enojada pero lo de Max me dice loco yo tuve 7 años aguantándome lo Hamilton y yo decía lo mismo pero Hamilton tenía a su compañero de equipo que lo volvía loco o tenía no lo tenía a Bogotá lo tenía a Bogotá el único que peleó fue Rosberg nada más pero digamos que tenía no pero se cae con Verstappen se chocaban se hacían cosas ahora no a Verstappen nada no le pasa nada corre nada más cuando el otro día cuando lo estuvo a Checo ahí que se pone loco cuando lo pasa a Checo y la define no espera sino que la define ya en Austria cuando salió la definió en la primera curva ya la preparó para definirse no se lo banca y bueno quien ganó la carrera después del reincio la estúpida tenía el McLaren cerca pero bueno nada de peleado fijate Hamilton lo que le había sacado casi lo logra le está faltando eso bueno Mar por la Ferrari vamos a ver que pasa yo creo que las evoluciones vamos viendo circuito circuito ahora no vamos a un circuito como Spa un circuito no perdón vamos a Budapest después viene Spa y después viene el receso 15 días tenemos dos carreras seguidas otra vez tenemos a a Hungría y después vamos a Spa y después tenemos el receso de verano un mes casi casi un mes casi tres sí ahí me voy a España así que los voy a acompañar desde allá un momento también hay que la baño sé quién es esa señora pero Ben Zulayem le dijo che no pará pará ni bola la próxima vez que está acá de vuelta en el podio y bueno y el campeonato bueno ya hablar del campeonato me parece que no Max Bestamp está cortado adelante Checo Pérez antes que lo estaba peleando ya no lo pelea más Alonso y Hamilton a ver qué es lo que pasa entre Alonso y Hamilton ahora porque vienen evoluciones también en Mercedes también en Aston Martin vamos a ver lo que pasa yo creo que Ferrari tuvo una mala carrera pero está andando bien y vamos a ver qué pasa con este vamos a la copa de constructores que también se puso linda ves acá McLaren lo pasó Alpine lo de Ferrari es tremendo lo de Ferrari si pero yo creo que va a andar mejor ahora Ferrari se va a poner va a pelear con Aston Martin y va a pelear con Mercedes no hablar de Red Bull se va a pelear de Piña las carreras que vienen antes que te vayas te recuerdo que hay Streptococcus piógenes en la nueva Faringitis que te mata otra más me doy dos vacunas 16 muertos con el herpes me la paso dando vacuna no hay vacunas para esto lo siento mucho con esto agarrate que no pase nada gracias a Paracete como le decía que nos ha traído sanguichitos de miga la dulce de leche dice Tebo nunca lo vimos eso también tenemos facturas tenemos chips tenemos todo sí cositas chiquitas palmeritas 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 si la de dulce de leche empiezo yo y después le digo Tebo quedaron cuatro anda y tú se va Tebo y te come las cuatro pero sanguichas no nos una foto algún día para que la veamos aunque sea para saber que se siente verlas ¿a vos tú tenés pastelera? yo no no me quejo yo no entiendo por qué Tebo puede comer tanto si te gustara la dulce de leche no la tocaríamos sí creo que me gustan las dulces de leche ahora gracias Paracete va a ser un día hermoso Dani hoy temprano a la mañana nos contabas me contabas de la historia del perro ícono de RCA Víctor que está cumpliendo 123 años sí porque se patentó un día como el de hoy 10 de julio del año 1900 así que nos da absolutamente redondito se registraba en la oficina de patentes de los Estados Unidos una imagen icónica que ahora vamos a ver en segundo nada más conocida como His Master's Voice His Master's Voice es como la voz de su amo que tiene una gran explicación porque habla del perro ese perro llamado Nipper ahora tenemos imágenes de fondo de RCA Víctor ya vamos a ver las fotos en un segundo nada más que fue el logotipo de la Víctor Recording Company más tarde RCA Víctor que era Radio Corporation of America ahí lo tenemos este es el dibujo original estamos viendo un dibujo esto lo hizo Francis Perrot en el año 1889 ya casi terminando el siglo anterior el tipo nada como con el cilindro con el cilindro exactamente y dijo bueno se lo voy a intentar ofrecer a alguna compañía recién las compañías discográficas estaban asomando le dijeron que no los perros no escuchan música le dijeron y el tipo lo volvió a guardar e iba de compañía en compañía se trata de un dibujo del artista decía inglés Francis Perrot que tiene una historia no tan conocida con ese perrito llamado Nipper si quieren podemos ver la segunda foto que viene después porque fíjense como cambió ven que no es el mismo aparato claro es cierto es un gramófono ya ya es un gramófono y el perro está más papoteado el perro está un poquito más papoteado el perro había muerto hacía cuatro años cuando lo dibujó Nipper se nos fue voy a hacer un poquito de historia y después vamos a ver las otras dos fotitos si quieren las podemos compartir ahora también porque el tipo dijo ok vamos a hacer una especie de retoque porque cuando llega a la Victor Company le dicen mira estaría bueno hacer un retoque de lo que hiciste para que aparezca el aparato y demás la compañera His Master Voice la voz de su amo que fue un hombre informal que se le dio al sello en el año 1901 de Gramophone Company estamos hablando de un sello británico y una frase que se acuña por primera vez a finales de la década de 1890 como título como título para esta pintura que decía yo recién que representaba al perrito escuchando un gramófono de disco de cuerda que era lo que veíamos hace un ratito pero después hizo una modificación si quieren vamos a la tercera foto que había enviado para que vean cómo se empieza a modificar el gramófono ven ya dice Víctor ahora claro o sea al tipo le dijeron está todo bien podés hacer el mismo que lo que diga Víctor ok tráiganmelo lo modificó y después tenemos la cuarta fotografía que es como quedaba en la publicidad ven que ya dice Víctor atrás que está gramófono con el perrito Nipper escuchando este disco de cuerda decía el cuadro es una modificación una pintura original previa de 1898 de Francis Perrot donde el perro escuchaba este fonógrafo cilíndrico y es una escena que se convirtió la verdad en cuanto a música popular como la referencia más grande de la calidad de audio de la industria discográfica porque decían en realidad si querés escuchar lo nuestro busca el logo del perro eso se decía en todas las disquerías cuando llegabas te encontrabas obviamente con esto la pintura como decía recién se encarga después de 1898 es un material publicitario y la historia del perro es interesante el perro Nipper era del hermano de Francis Perrot del pintor de Mark cuando Mark se muere le dijo mira te dejo un gramófono y te dejo mi perro y cuando el tipo reproducía la voz del hermano el perro se acercaba a escuchar si cuando escuchaba por eso se llama la voz de su amo his master's voice cuando el tipo escuchaba la voz de Mark que había sido su amo su dueño durante toda la vida se acercaba al gramófono y esa es la imagen que su hermano Francis por lo menos quiso en este caso tributar a Mark a su hermano ya fallecido los dos habían fallecido y dedicó la imagen para ellos dos a pesar de ser lo más primitivo del mundo no me sigue reventando la cabeza como encontraron que moviéndose para arriba y para abajo un surco podía generar un sonido que es de una voz básicamente de instrumentos loquito de Edison como empatás esas dos cosas agarro esto y se va a transformar en esto no lo entiendo realmente es maravilloso estamos hablando de finales del siglo XIX obviamente tuvo los derechos Parrot sobre su propia obra las tuvo que comprar después pero no se los podía vender a ninguna compañía porque la Gramophone Company lo adquirió a fines de ese año con la condición de que lo modificara para que mostraba una máquina de ellos que es la de RCA Victor es una publicidad que se usa por primera vez como decíamos el 10 de julio del año 1900 y después le encargaron al artista algunas cosas más lo que pasa que esto fue a pedido del inventor del gramófono Emil Berliner que dijo mira si lo haces te pagamos bien pero esto queda para nosotros para la Victor Talking Machine Company que funcionó hasta 1930 que se la vende a RCA ¿sabes de dónde viene el Victor? no existió ningún Victor nunca en realidad lo que había pensado Emil cuando armó la compañía es por Victoria ¿Victoria? por la palabra Victoria por haber sido una Victoria digo poder salir adelante con estos nuevos adelantos tecnológicos no era muy feminista no hay una vertiente también conceptual que era feminista porque dice que la esposa de él se llamaba Victoria y de ahí viene la palabra Victor ¿y por qué le puso Victoria? bueno era otra época era otra época el nombre de Victor era muy fuerte el pedo que dijo que tenía una esposa en ese momento claro bueno es el mismo creador de la Vitrola que se llamaba Victrola porque era de Victor de RCA Victor y a través de los años esa palabra por lo menos se fue acuñando más al término español y terminó siendo Vitrola ¿te explico que es una Vitrola? no pero Trola ah bueno mira cómo estamos hasta la una de la mañana hablame a mí hablame a mí bueno decía la visión más fuerte se iba a tomar a partir de 1902 la Vitrola igual era ese ese aparato que giraba a cuerda tenía una compañía claro para todos sus gramófonos una trompeta interna para que vos puedas escuchar ahí y de ahí la palabra terminó llamándose Vitrola a través de los años una cosita que tiene que ver más allá de lo de Nipper esta historia increíble de la compañía His Master Voice que después va a ser comprada por RCA y después termina siendo RCA Victor hasta la década del 30 es que la gran mayoría de discos a partir de la década del 40 de artistas muy grandes se hacían todos por RCA por ejemplo yo seleccioné este spot chiquitito porque me pareció una rareza es un spot de Gardel desde la casa RCA Victor en Nueva York iba a ser un spot publicitario hablando de sus nuevas grabaciones obviamente el avión de Gardel no cae mucho tiempo más tarde que esto y termina RCA Victor por sacar eso y después lo puso en un disco con muchísimo mejor sonido a través de los años de un compilado miren lo que decía Gardel de RCA Victor y el lanzamiento de lo que iba a ser su nuevo material habla Carlos Gardel queridos amigos de la América Latina de mi tierra y de mi raza la casa Victor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados yo acabo de terminar con nuevas películas para MAU El día que me quiera y Tango Bar y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico Venezuela Colombia Panamá No, no Panamá no Colombia no Luego visitaré los otros países de nuestra línea Hola, aquí en Colombia Donde espero tener el gusto de saludarles personalmente Estoy ahora en los estudios Victor de Nueva York registrando las canciones del día que me quiera la película que quiero de todo corazón y que dedico a los amigos de España y de la América Latina estas canciones como las de Tango Bar las encontraron ustedes en disco Victor y ahora cedo el micrófono a mi amigo Le Pera que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones Ya Le Pera lo cortamos por supuesto pero la importancia de RCA Victor Nueva York para un artista argentino se radicó en el país en 1929 ¿sabes dónde estaba la fábrica? En Saavedra Claro, ahí después fue Wrangler eso ¿Después fue Wrangler? Mirá vos A tres cuadras de la estación de Saavedra Sí, muy cerquita de la estación de Saavedra una planta increíble la verdad que se hizo bueno, a través de los años después eso salió la única forma que se revivió fue en los 90 para grabar a Morris ahí RCA Victor Coglan Coglan Saavedra Sí, está por ahí Coglan Saavedra Bueno, el peso grande que había tenido Radio Corporation of America que era RCA y la historia de ese perro que está cumpliendo hoy 123 años Ranger Nueva generación de Ford Ranger La picaba para enfrentar lo imposible Financiación hasta 4 millones de pesos en 12 o 24 cuotas fijas Ahora puede ser tuya ingresá a www.for.com.ar y descubríla Dani sé que hay muchas cosas para contar Nacho tendrá lo suyo aunque ya lo de WAM cortito es cortito igual quiero viste un documental de WAM Sí, lo estrenaron el viernes pasado el culo te hacía preguntas ahora ya no por ahí en su momento sí ok, ok todas las preguntas de las cuales no respondí no, obvio es mejor cerrar es mejor sufrir que ser feliz pero dije bueno, ok me voy a meter a ver que es un documental en este caso de una banda mucho más exitosa de lo que yo recordaba realmente muchísimo más exitosa no voy a espolear mucho la historia de WAM porque la pueden encontrar ahí directamente en el documental en la plataforma que ya todo el mundo conoce duraron 4 años fuertes muy fuertes 1982 hasta 1986 y en la etapa de mayor éxito es donde las cosas se fueron dando como los dos pensaba que se iban a dar Andrew Risley tipo que nadie conoce la verdad que es la otra mitad de WAM después sacó algunos discos a través de los años pero nada con mucho peso entendía porque en un momento habla con George todavía no llamado Michael sino Panatiyoyu con su nombre grecochipriota los dos eran hijos de inmigrantes en el caso de Andrew hijo de egipcios en el caso de grecochipriotas y es como que hubo un acuerdo tácito le dijo mira, si escribimos los dos vamos a seguir acá de Georgeito nunca nos vamos a mover si escribo yo solo es más fácil y el otro vio la situación y dijo bueno, está bien lo acepto ok y el tipo a los 21 años porque Michael arranca a los 19-20 componía producía y cantaba todo él y después va viendo los videos donde el otro no tiene protagonismo y era una situación natural y de hecho cuando se van a Wembley y terminan en Wembley creo que Michael le da una gran mano a él porque se podría haber cortado solo le dijo esto es lo último que vas a cobrar quiero que veas un Wembley lleno si, nunca más en su vida vio algo lleno por lo menos siguió después de su carrera artística si, pero nada pero fue pésimo si lo intentó quiero decir si, pero poco lo intentó encima y lo que él dice es antes de Wembley cuando salió Carly Whisper era George Michael ya era George Michael no era el George el Jock que yo conocía la verdad que te lo vas a fumar una hora y media es no es una visión que está ni antes y después fue la vida de Michael no vas a ver cómo era su infancia cómo fue después está todo enfocado en Wembley el trailer si quieren lo compartimos tiene subtítulos en español así que lo pueden llegar a ver una banda la verdad que increíble con mucho mejor música de lo que yo hubiera imaginado a través de los años un poco de Wembley George Michael también a mí George Michael siempre me gustó mucho pero de Wembley pensé que era más plástico que funky el sonido y me confundí me da la sensación que lo encaraste con cierta reticencia y te compró por todos lados me compró sí la verdad que me compró es dinámico no se empaga mucho algunos creen que es la de Milley no es la de la gira del 85 este es el trailer de Wembley así se llama el documental sobre la banda británica y no hay una cosa que yo quería hacer ser en un band con George Andrew cambió mi vida exactamente como alguien necesitó mi vida si no era un pop star y eso fue ¡Wam! I mean your record has been slagged in the press slagged yeah it knocked George people weren't taking him seriously as a songwriter pop became a very dirty word whilst I was happy being in a band George needed more I never felt that our music defined me in the same way that it did for George as a young gay man I was just uncomfortable because I was closeted for George chart position was the ultimate validation I was forging identity through my success and by necessity I went with full gusto into the progression of WAM you're so gorgeous I know next thing you know with wake me up before you go go WAM mania had arrived it's WAM wake me up before you go go don't leave me hanging on like a yo-yo wake me up before you go go don't wanna miss when you hear that wake me up before you go when I was with Andrew we were absolutely determined to have a fantastic time wake me up before we were living in the moment the success was so much more than I had ever dreamed of and with your best mate it was just absolutely magical and the translation of WAM would be Zaz claro claro eso sería ya tuvimos un grupo ¿no? viviría trailers hace muchísimos años y es interesante la parte de él cuando había dos cosas que lo atormentaban lo que decíamos un ratito uno cree que con plata la vida está resuelta el tipo no podía salir del closet no podía ir a lo que más deseaba y por otro lado quería que lo tomen en serio y lo boludeaban y cada nota mirá los shortsitos que tenés y el tipo gana el premio Ivor Novello en el 85 y se lo da el tonyón y el tonyón le dice un grosso George Michael escribe muy buenas canciones y el tipo se emociona mucho lo llaman para Do They Know It's Christmas claro y ahí Andrew dice ya está ya está es George Michael yo ya no tengo mucho más que hacer los dos de común acuerdo dicen ya está ya está tengo todo armado pero igual seguirá cobrando por Wake Me Up así que Carly Whisper tiene la firma de los dos ah entonces solo con eso vive sí o sea con Carly Whisper vive sí sí come caliente hace muchísimos años y lo bueno que ya como se estilan muchos documentales no se pone la cara hace un chiste con come caliente algo poco este amigo que está con el doble chiste no 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 ese momento es con Guam es ahora ¿no? ok no recomendado veanlo entras y entra Nacho lo siento vas a declarar chas GPT versus derechos de autor una conocida humorista estadounidense Sarah Silverman es la que está involucrada en llevar adelante una proeza que va a ser muy pero muy difícil de encarar en lo judicial a Open AI recordemos que el último comediante que se puso en algo serio terminó presidente de un país en guerra pero bueno Sarah Silverman junto con otros autores le quiere hacer la guerra judicial a Open AI los creadores de chat GPT y Meta en un tribunal de los Estados Unidos por supuestamente infringir o lo que ellos consideran los derechos de sus propias autorías las y los demandados alegan entre otras cosas que chat GPT de Open AI y Llama que es el programa de Meta fueron entrenados con datos adquiridos de forma ilegal que tenían sus obras y que dicen que fueron sacados de sitios como bibliotecas ilegales como puede ser Library Jennings Seed Library y otros mostrando que son libros que están disponibles en internet pero a través de torrent como diciendo vos no lo sacaste por las vías legales todo lo que nosotros publicamos sino que lo sacaste a través de gente que lo subió de manera ilegal en la demanda sobre todo de Open AI el trío que es de autores que está encarando esta demanda muestra básicamente como cuando le solicitas al chat GPT que resuma los libros lo hace infringiendo derecho a autor dice está citando cosas que son nuestras de nuestro libro de donde los saco nosotros nunca le dimos permiso para que lea y republike en forma de resumen nuestro contenido el reclamo dice que el chatbot nunca se molestó en reproducir ninguna de la información que tiene que ver con la gestión de derecho de autor que ellos incluyeron en sus trabajos publicados y la demanda que va por separado contra Meta dice que los libros de los autores en su conjunto que Meta usó para entrenar todos los modelos están adquiridos de forma también ilegal es decir la demanda expone en pasos porque los demandantes creen que los conjuntos de datos tienen orígenes ilícitos es decir lo que están yendo es al punto inicial de donde el chat GPT saca el contenido y no necesariamente que lo publique en ambos reclamos los autores dicen que no dieron su consentimiento para el uso de sus libros protegidos por derecho de autor para que sea algún tipo de material para entrenar a los modelos de inteligencia artificial de las empresas cada una de las demandas tiene seis cargos que van con distintos tipos de violaciones de derecho de autor negligencia enriquecimiento injusto competencia desleal y los autores lo que están buscando son daños legales restitución de las ganancias y algunos otros puntos más para llevarlo adelante no son los únicos casos que hasta ahora ya se presentaron por reclamos de derecho de autor Getty Images que es una de las fuentes bibliotecas de fotografía más grande del planeta también presentó una demanda contra las inteligencias artificiales alegando particularmente que Stability AI la que genera Stable Diffusion una de las principales creadoras de imágenes de inteligencia artificial también entrenó su modelo en millones de imágenes protegidas por derecho de autor que eran de ellos mismos esto también está pasando en videojuegos que generan diálogos a partir de inteligencia artificial las leyes de Estados Unidos y de Reino Unido por lo menos donde se están dando estos reclamos dicen que cuando se trata de derecho de autor únicamente los humanos pueden reclamar la autoría así que un juego como algunos que se están creando bajo estas condiciones que tienen una narración creada por una inteligencia artificial esto que una vez había mostrado Mario que vos empezás un diálogo y nadie sabe a dónde termina porque se va creando a partir de lo que vos le decís y cómo te responde que lo sacaron de un informe que hicimos para filo con el macrismo perdón pero bueno a partir de ahí los reclamos se vuelven bastante turbios ¿a quién le pertenece ese resultado? ¿a la empresa que desarrolló la inteligencia artificial? ¿al usuario que fomentó que se creara eso? bueno aunque las acusaciones de todo esto son ciertas es muy difícil todo esto probarlo en un juicio porque hay una teoría que hay ahora que dice un humano está entrenado de la misma manera sí de alguna manera sí no, no, no nosotros no tenemos derecho a autor por el ganó nada se crea de la nada claro, no, no todos lo hemos leído y lo que repetimos y lo que hablamos y lo que citamos y lo que decimos somos una violación a los derechos de autor completa podemos justificar con eso que le llamamos creatividad barra alma que no sabemos cómo calificar pero sí pero bueno básicamente como decía es muy difícil que esto se pueda aprobar en un juicio porque si bien el chat GPT se vale de muchísimas fuentes de bibliotecas para entrenar su modelo los resúmenes de los libros también podrían generarse a través de reseñas que no son necesariamente lo que ves sino lo que te aparecen en todas las páginas legales discusiones extractos de alguna vez de algo que se puso en la web no necesariamente saca el libro de un torrent de hecho no se sabe específicamente así que todo esto también va a ser difícil de probar que le está generando pérdidas de ganancias a los autores bueno, también está pasando con las imágenes que dicen ¿cómo entienden? los caballos pareció uno que yo pinté y la gente dice chupala no sé qué decirte claro, va a ser bastante difícil se está llevando adelante todo esto probablemente quede en la nada porque como lo probás y sobre todo las cajas negras que existen alrededor de los algoritmos va a ser también más difícil que se termine comprobar y que le den la razón a los autores el programa habrá sido bueno porque hablaron muy poco del otro lado no hubo programa de Tebo no hubo programa de Martín es verdad la verdad que mucho ritmo de acá mañana estamos más flojo mañana viene el Polar mañana estamos flojo y la semana que viene que no estoy yo y la bota la boca ¿qué pasa? aunque si querés hablo de algo ya no hay tiempo te muestro las gafas que acaba de sacar BMW para andar en moto anda rapidito lo vemos y lo escuchamos miren qué bonitas lo sacaron hace dos días atrás te ponen los la linda motores pero acá lo que tiene es esto lo aprendes la velocidad si va a doblar si está derecha le puedes dar datos de del tráfico están hechas para vos Nacho no usas moto pero no en esa ruta mi curva bueno también en la ciudad le puedes poner hablando en El Salvador te cierra la ventana pero no mire 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 que linda son BMW muchitas hermosa mi moto no cruzó la General Paz ¿en serio? yo sí he ido por Panamericana igual si la podés aconsejar que no lo hagas en los anteojos dicen no es una BMW frenás ya salí de la autopista el otro día vi una BMW estacionada que en el asiento de atrás tiene un botoncito para subirlo y bajar el asiento magia estacionada en la calle o sábado te la roban 100 metros antes de llegar a General Paz es nuestro lado pero ¿cuál está? es no duras no llegas a Ramos es mucha onda tiene además sí súper bueno bueno no no tenemos que ir lamentablemente nos tenemos que ir no sin antes volver a decirle a Patricia Woolrich que es él que el que necesitaba botonear todo esto es él Julio vas a poner la cara y que nosotros vamos a luchar para que gane Horacio porque si no va a ser tremendo por tu culpa para poner en balanza por tu culpa lo teníamos todo rebalanceado lo teníamos todo bien y por tu culpa no ahora que no hay que aclarar hay que aclarar que esto es la época del macrismo lo que hay que remar y el otro que dice no sé che Leiva está Leiva che Leiva está Leiva Leiva ya vino porque a veces llega porque yo fui el escudo del Capitán América pero vos llamaste a Leiva eh sí sí pero fue pero me pinchó no está no llegó poné poné algo te hicieron eso chau hasta mañana no 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 no